Gracias. 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 Para el Consejo de la Juventud de Envigado, jóvenes, bienvenidos al recinto de la democracia. Un saludo muy especial también para la Secretaría de Bienestar Social, Jaron y Lina, bienvenidos también al recinto de la democracia. También para las personas que se encuentran en las barras, un saludo muy especial y para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Señora Presidente, un saludo muy especial para el presidente del CMJ, Juan José, ¿cierto? Y para todos ustedes, señora Presidenta, va a proceder a llamar a lista siendo las 8 y 3 de la mañana. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Antes, también quiero saludar a Lina y a Harold, que estaban por allá, no los había visto. Gracias por estar aquí el día de hoy. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Motoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Levales Ander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil, presente, señora Secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Un feliz día para todos. Feliz día, David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días. Presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Muy buenos días. Presente. Carlos Augusto Zabetancur. Buenos días para todos. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe, mesa. Juan Fernando Uribe, restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez, mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez, Quintero. Muy buenos días. Presente, señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 15 concejales presenten y dos concejales ausentes, hay curón para deliberar y decidir. Sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con los representantes del Consejo Municipal de la Juventud de Envigado para abordar los siguientes temas, retos, metas y expectativas, teniendo en cuenta una invitación que les hizo con atelación el Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre ellos y la presidenta del Consejo. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día del 19 de noviembre de 2022. Pongamos a consideración el orden del día. Gracias. Nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Sí, al orden del día. David Alfonso Londoño Arroyave. José Lubin Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Bérez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Joni Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 15 concejales por el sí al orden del día y dos concejales ausentes. David, le uso la palabra a Pablo Rastrepo. Pablo. Presidenta, buenos días. Me excusa, el día de hoy tengo a las 9 de la mañana una cita médica. Me debo de retirar a las 8 y media para los invitados de revisión de mi cirugía. Entonces, para pedirle excusas a usted y a los invitados que me debo de retirar antecitos para poder cumplir con esta cita médica. Era la solicitud de excusa, señora Presidente. Muchas gracias. Le uso la palabra a Juan Uribe. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy, muy cordial para todos. En ese mismo sentido del concejal Pablo, yo quiero contarles que hoy tengo la graduación de mi hija a las 9 de la mañana. Debo también retirarme antecitos de las 9. Y perdón para estos jóvenes que merecen toda la atención, que hoy están acá presentes y que seguramente estaremos atentos a cualquier necesidad y solicitud que por parte de ellos nos hagan. Gracias, Presidente. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida a los integrantes del Consejo Municipal de Juventudes de Envigado para una socialización que tenemos el día de hoy. Retos, metas y expectativas que tienen ustedes como CMJ. Doctora Paula, comencemos con el primer punto. Sí, señora. Primero conversatorio con los representantes del Consejo Municipal de la Juventud de Envigado para abordar los siguientes temas. Retos, metas y expectativas teniendo en cuenta una invitación que les hizo con antelación el Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre ellos y el presidente del Consejo. Listo, Juan José, entonces ya tienes el uso de la palabra. Bueno, buenos días para los concejales, buenos días también para mis compañeros del Consejo Municipal de la Juventud. Y bueno, antes de empezar, en serio quiero hacer el llamado a ustedes para que este espacio se genere con todo el respeto y vean en nosotros como consejeros municipales de juventud una representación propositiva. Entonces, por eso pongo a consideración de ustedes que tengamos en cuenta, primero, el uso del celular, tratar de que sea lo menos posible. Sé que es la herramienta de trabajo de ustedes, pero que en serio presten atención a todo esto que les venimos a hablar. Segundo, estén dispuestos a próximas articulaciones con nosotros, que es a lo que venimos especialmente, los temas son muy concretos, entonces esto es como el llamado. Y tercero, es a que participen de las intervenciones que hagamos nosotros, o sea, que sean propositivos y también intervergan si no son de acuerdo. Bueno, para empezar, entonces el uso de la palabra se lo daría a Santiago, mi compañero Consejero Municipal de la Juventud. Sí, muy bien, muy buenos días a todos los presentes. Entonces, para no darle muchas vueltas al asunto, nosotros queremos comenzar haciendo una pequeña actividad. Los jóvenes somos así, nos gusta recochar un poquito también. Entonces, la cuestión es que a ustedes, concejales, concejalas, e igualmente a todos los consejeros, les voy entregando un papelito. La idea es que cada uno escriba en ese papelito aquello que recuerda especialmente de su juventud, o bien aquello que más extraña de su juventud. En el caso de quienes aún se consideran jóvenes, aquello que más creen que van a añorar de su juventud en unos próximos años. Eso es lo primero que vamos a hacer y luego vamos a tener un momento, digamos, de tratar de adivinar a quién corresponde cada una de las frases. ¿Sí? Entonces, con su permiso, me voy a levantar, les voy a ir entregando los papelitos a los consejeros. Si no tienen lapicero ahí en la, donde estaba sentado, gracias Pablo, hay una cartuchera, ahí pueden encontrar también. Igualmente, pues, los concejales, si alguno, por alguna casualidad no tiene lapicero, pues, bien pueda. Para esto, primero, me voy a tomar un par de minuticos para que podamos escribirlo. Ah, sí, la intención es que sea solamente una cosita, una frase corta, una palabra. Gracias. Gracias. Como recordéis, la idea es que escriban lo que más extraño es de su juventud, lo que más añoran. Puede ser una frase corta, una palabra, no sé, que a uno no le dolían las rodillas, o bien la primera novia, ¿cierto? Cada quien dentro de sí mismo decidirá qué cree que es lo que más puede extrañar. Todavía mantengamos en secreto la respuesta, para que ahorita sea más entretenido. Muy bien. No, tengan ahí un momentico. Ya me encargo. Entonces, listo, supongo que ya todos hicieron el ejercicio. Tranquilo. Sí, ya vamos, pues. Vamos a hacer lo siguiente. Como somos muchas personas. Lo que yo más extraño ahora es mi pelo. Muy bien. Entonces, para que podamos hacer esto, porque somos muchas personas, lo que voy a permitirme es ir pasando de tres en tres, ¿cierto? Voy a tomar los papeles de las primeras tres personas que hay a mi izquierda. Voy a leerlos. La idea es que podamos, entre el resto de personas presentes, adivinar qué papel corresponde a cada uno de los concejales, ¿sí? Igualmente, pues, con los consejeros. Y vamos a ir pasando así de tres en tres, para que sea un poquito más fácil. Muy bien. Entonces, primera frase. Lo que más extrañé es a mi padre. ¿Quién creen que dijo eso? Gonzalo. Segunda. ¿Y por qué? Porque mi papá falleció cuando yo tenía diez años, entonces mi juventud fue con ausencia de padre. Muy bien. Segunda. Torneos de fútbol en mi juventud es lo que más me gustó. Luvindarío. Luvindarío. Bernardo. 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 Luvindarío. Luvindarío. Esa no es. Esa no es. Esa no es. Esa no es. Siguiente. Tercera. El deporte que practico. ¿Quién creen que sea? Siguiente frase. La época de estudiante en primaria y bachillerato. Todos fueron a primaria y bachillerato, supongo, entonces ahí está difícil adivinar. ¿Quién la habrá extrañado más? Bernardo. Bernardo. Sí, señor. Y última. El deporte y a mis padres. Por aquí muy deportistas los señores. Muy bien. Vamos a ir continuando. Bueno, vamos a ver. Aquí hay menos papelitos. Entonces, primero, los juegos tradicionales en el barrio. Todos sabemos quién es. Pues lo estaba gritando ahorita, ¿cómo no más? Recuerden que era muy importante ahora los pelados son pendientes del celular y de los juegos electrónicos. Y nosotros nos tocó la chucha cogida, nos tocó escondidijos, velota envenenada, chucha americana. Le gusta jugar a usted. Acuérdese. Era eso. Muy bonita es la infancia con esos juegos. Listo. Segunda. Esto me parece especialmente interesante. Vamos a ver si adivinamos de quién es. Sentarme al lado de la yura. Por allá dicen que es Johnny. ¿Qué más? ¿Quién apuesta por más? Sergio. Don Sergio. Sí, señor. Excelente. Por último, ¿o qué más? Extraño y mañoran es el respeto. Súper interesante. ¿Algo que nos quiera aportar ahí? No, es que el respeto se nos perdió. Entonces, considero que ese valor tan importante que ha sido y nos lo inculcaron nuestros padres, ese respeto a los mayores, a las personas con dignidad, con todo y con conocimiento, creo que ese es un valor que hoy tenemos que rescatar, el respeto. Excelente. Listo. Muchísimas gracias. Voy a seguir pasando. Gracias. Gracias. Señorísimo. Permiso. Falta de oportunidades. Pasamos otra. Solo tres. Si quieres más, no hay problema. Hagámoslo con los cuatro, a ver, para que sea más duro. Bueno, tenemos cuatro entonces. La primera. Lo que más extraño. Perdón, lo que más recuerdo. Papá joven y lo que más añoro, el colegio. ¿Para qué dicen que es Lucas? No, no, yo no soy. No es Lucas. Juan. Juan Uribe. Excelente. Si alguien quiere, si quiere darme algún aporte al respecto, bienvenido. No, papá joven marcó mi vida. Me dio responsabilidad, compromiso, disciplina. Creo que ha sido una gran experiencia. Y el colegio, pues, añora y extraña a uno los cambios de clase, el descanso, ese contacto directo con todos los compañeros. Uno ahí no tenía compromisos. Simplemente era estudiar, disfrutar de ese encuentro diario con los amigos. Entonces, se extraña bastante. Gracias. Excelente. Siguiente. No sabía lo que era el estrés. No, es que en realidad lo que yo más extraño de la juventud es que, como les decía ahorita, uno llegaba del colegio y no se preocupaba por absolutamente nada más. Llegado usted y tenía la comida en la casa, tenía la sopita caliente, tenía a los papás pendientes, los amigos todos llegaban a la casa. No existía el estrés. Yo no sabía que eso existía. Lo vine a conocer yo cuando era adulto. Entonces, obviamente, que lo quisiera tener. Y el consejo ya se disparó. Muy bien. Siguiente. Dice, falta de oportunidades. La verdad es que lo recuerdo mucho porque yo nací en una zona campesina donde en esa época ni siquiera había alumbrado. Entonces, era muy difícil. No había oportunidades de nada. No había los que disfrutaban los jóvenes de la ciudad. Incluso, tengo que decirlo, en esa época no había alumbrado en la zona. No había ni siquiera alumbrado público en San Vicente, sí. Era una zona apenas que comenzaba a desarrollarse. Entonces, uno recuerda a esa niñez y dice, pues fue una niñez muy distinta a lo que pasaban los niños de la ciudad, es cierto. Entonces, nunca se le olvida a uno, uno tenía que compartir cosas muy distintas a los niños de la ciudad. Entonces, a uno lo recuerda a uno con mucha gratitud también. No es que, no lo recuerdo con nostalgia, lo recuerdo con alegría y porque tuve la oportunidad también de salir adelante. Excelente. Y el último, añoro mis amigos. ¿Por qué? Porque siempre estuve rodeado de muchos amigos. Y en esa época tan dura del municipio, partieron muchos. Entonces, los añoramos, los extrañamos hoy demasiado. No, los amigos. Gracias. Muy bien. Vamos por acá. Tenemos cuatro, los dos concejales. Tenemos cuatro papelitos en este caso. Los dos concejales y los dos consejeros. Vamos a ver. Primera. Dice. Los traídos del niño Dios. ¿Quién será que extraña a los traídos del niño Dios? Camilo, siempre los papás nos han creado, y Sergio, que nunca digamos mentiras. Y para mí seguirá siendo la mentira más linda del mundo. Siempre cuando estábamos chicos nos decían, los papás nos decían, nunca digan mentiras, y ellos nos criaron con mentiras, con el tema del niño Dios. Gracias, hombre, muchacho. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver si adivinamos. La familia unida y el deporte. ¿Quién será? Leo, sí. No, Leo no tiene. Leo, ¿qué? ¿Sabías cuál? No, papá, papá. No, papá. Bueno, entonces ya quedó claro que Leo no es. Tenemos a los consejeros. ¿Quién tiene más cara de deportista? Isa. Uno de los dos. Isa. 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 ¿Vas a mencionar algo? No. Las palabras, las palabras. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita, la familia siempre está unida en todo momento. Y ya pues ahora que faltan los abuelos, entonces ya no es como la familia tan unida todo el tiempo. Y el deporte, porque siempre he sido una mujer muy apasionada del deporte. Y con el tiempo también uno va perdiendo como esa disciplina. La siguiente. Esta está interesante. A ver. La capacidad de realizar varias tareas sin cansarme. Mis compañeros de estudio, mi familia que ha fallecido. Es el Leo. ¿Quién será? Gracias. 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 Bueno, pues la capacidad de realizar varias tareas sin cansarme, porque siento que todos en nuestra juventud, en nuestra niñez, hacíamos diferentes tareas y diferentes cosas durante todo el día. Entonces, yo imagino que de aquí a cuando yo sea mayor o más adulto, ya no puedo volver a realizar esas cosas que hacía antes con mayor facilidad. Y el tema pues de mis compañeros de estudio, porque creo que ellos son los que me han aportado pues como en mi crecimiento, en mi desarrollo, y al igual que mi familia. Yo también perdí pues a mi papá, a mi abuelita, y son personas que en ese momento no están, pero que desearía que estuvieran acá conmigo. Muchas gracias. Muy bien. Y el último, ahora sí como dicen, Blanco es gallina lo pone. Universidad. Lo que más anhelo y extraño. Bueno, no es lo mismo cuando uno está en los pregrados que cuando está en los posgrados. La vida del universitario es una vida más de estar allí con sus amigos, con sus novias. En fin, la vida de la universidad es un mundo muy interesante, que se anhela y se extraña, por supuesto, porque si bien hay estrés, el estrés de estudio, y casi que la vida se pasa sin darse cuenta, hasta que te gradúas y te das cuenta que ya ha llegado el momento de asumir otras responsabilidades. Y bueno, toda mi vida ha sido en torno a la universidad y seguimos ahí. Muy bien. Entonces, para finalizar, tenemos cinco papelitos de las dos señoritas acá. Nuestra presidenta y vicepresidenta primera. Y tenemos por el lado de los consejeros a Cristian, Camilo y por allá atrás a Pablo. ¿Listo? Entonces, primera. Subir al salado con mis amigos. ¿Quién será que le gustaría subir bastante al salado? A Pablo. Pablo. Listo, excelente. ¿Si quieres comentar algo, Pablo? Comente, comente. ¿A qué subió usted? Carlos, préndele el micrófono. No, sino que hay algo que se ha ido perdiendo mucho y es que entre semana los jóvenes salíamos del colegio, nos encontrábamos y subíamos a compartir al salado. Entonces, subíamos y hacíamos fogatas con cualquier rastro que veíamos y allá asábamos choricitos, arepitas y compartir el parche, ir a caminar y salir de lo urbano a lo rural y conectarse con la naturaleza y estar en el combo de amigos, lo que más añoro. Bueno, listo. Siguiente. El tiempo y la energía. Yo conozco a Cristian y Cristian podría ser. Pero no, si mal no recuerdo, este sí resulta ser de una de las concejalas. ¿Quién será? Tiempo y energía. ¿Quién sabe más cansado? No. Ay, Dios mío. Realmente cuando uno era joven tenía tiempo para todo. Tenía tiempo para los amigos, tenía tiempo para salir, para la familia. No, pues cuando no era joven, pues cuando éramos más jóvenes, más jóvenes, teníamos menos responsabilidades y eso hacía también que tuviéramos más energía, como decía el compañero consejero, tenía uno más energía para hacer más cosas. Entonces, ahora uno, el tiempo es súper limitado y la verdad es que uno llega a la casa y ya no es capaz de hacer más. Me disculpo con Cristian y con Juliana por pensar más de ellos. Siguiente. Claramente no. Muy bien. El estado físico. El estado físico. ¿Quién será? A ver, consejero o consejero. Consejero. Listo. Tenemos dos, Cristian o Camilo. ¿Quién está como más dejado? Camilo. Camilo, ¿sos tú? Camilo, contanos, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue esa juventud? Va a ser indudablemente el estado físico. Es que uno ya con 30 años no corre igual que con 20, no. Dice, la memoria y funciones ejecutivas. Juliana, ¿serás tú? No, Juliana. Cristian. Es de Cristian. Cristian, explícanos eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Uno se supone que nosotros los profesionales de la salud decimos que la mayor madurez cerebral llega hasta los 20 y luego empieza su crecimiento, su muerte natural. Desde los 20 hay muy poca neurogénesis luego y yo creo que las cosas que más se van perdiendo realmente es ya la memoria y todas las funciones. ejecutivas, entonces creo que eso es lo que yo más extrañaría. Incluso ya los 20 y tantos, cuesta uno incluso memorizar ciertas cosas. Muy bien. Y entonces por último ya todos sabemos a quién corresponde. Me parece bien interesante. Dice, amigos verdaderos y los juegos de niños. Bueno, no, el de los juegos de niños, como Pablo, esos juegos que nosotros teníamos sí eran demasiado buenos. Era muy personal, ahora todo es muy impersonal. Y los verdaderos amigos, yo creo que, y más nosotros en esto, se perdió eso. Que cuando hay intereses de por medio, hay, bueno, envidias, tantas cosas, se pierde eso. En realidad ya podría decir uno contados con los dedos de la mano y eso. Entonces los amigos verdaderos se perdieron. Y uno niño, esa amistad, si era una amistad demasiado leal, sin nada de por medio, uno, un amigo era un amigo. Y creo que a nosotros se nos perdió eso. Era eso. Excelente. Entonces ya con esto finalizamos esta primera parte. Ahí muy rápidamente pues dejar la reflexión. Creo que por una parte a veces uno va creciendo y olvida. Nosotros de jóvenes, por ejemplo, olvidamos lo que es ser niño. Y posiblemente ustedes de adultos olvidan lo que es ser joven, ¿cierto? Y más aún, pues es muy interesante ver que, si bien pueden haber algunas respuestas diferentes, algunas cuestiones relacionadas con los valores que de pronto en cada generación considera más importantes, también creo que es interesante ver que hay muchas cosas en común. Mucho lo relacionado a la energía, al deporte, a la familia, a los amigos. Entonces, pues queríamos comenzar con esta actividad para recordar un poco eso, el por qué estamos aquí, el por qué también ustedes están ahí sentados y nosotros hoy hemos asistido. Y ya con eso pues queremos dar entonces inicio ahora, digamos, a unos temas un poco más formales. Entonces, muchísimas gracias. Ya le doy la palabra nuevamente a Juan José, nuestro presidente. Y muchísimas gracias por haber participado, por la buena energía en esta actividad. Listo. El primer tema para que empecemos. No sé si es posible, Juan, que por favor proyecten el PDF que les mandé ahorita. Por favor. El primer tema que teníamos planteado para la sesión era la solicitud del recinto, la solicitud del recinto del Consejo Municipal de Envigado para el Consejo Municipal de Juventud, para que sesionemos en ese. Bueno, quería primero informarles y saber si era de su conocimiento acerca... Acerca... Gracias. No, tranquilo, pero quiero insistirles acerca de lo que dije ahora y era el llamado al respeto, a que nos escuchemos. También invito a mis compañeros consejeros municipales de Juventud que cuando los concejales estén hablando, demos el mismo y brindemos el mismo respeto. Pero listo, el primer llamado era, para saber si era de su conocimiento, la ley 1885 del 2018. Específicamente queremos tocar el tema, si lo pueden buscar en este momento, acerca del artículo 50 de esta misma ley, por favor. Bueno, pues como para ponerlo de contexto. Esta ley actualiza específicamente, ya les digo, se actualiza y se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y en esta ley ya se empieza a hablar acerca de los consejeros municipales de Juventud y como la importancia que tienen. El artículo 50, que era lo que les mencionaba y el cual queremos que lean expresamente y se los voy a leer, es el siguiente. Los consejos de Juventud sesionarán en las instalaciones del Consejo Distrital, Municipal y las Asambleas Departamentales y Congresos de la República, para lo cual estos órganos dispondrán de un espacio físico para el correcto funcionamiento de los consejos de juventud. Queremos informarles que nosotros ya algunos consejeros hemos solicitado el espacio de manera informal y nos hemos recibido pues como la respuesta que esperaríamos de parte de ustedes por temas específicamente que han nombrado, primero como de horarios o de tiempo de funcionamiento del recinto y segundo por temas de tecnología. Quiero expresar pues como una cosa personal y es que uno esperaría de parte de ustedes, que son representantes de los envicadeños, que incentiven a nosotros las juventudes, a que también queremos estar en las mismas sillas de ustedes representando toda esta ciudad. Y eso se hace sobre todo desde cosas tan sencillas como brindar el espacio de ustedes para que nos incentivemos a que próximamente podamos participar al igual que ustedes. Entonces ese es como el llamado. Tenemos pues como varias propuestas para que tengan en cuenta y es que también queremos ser propositivos, como lo dije al inicio, y es que no tenemos problema en que nos acompañen durante las sesiones. Y segundo, también estamos dispuestos a recibir la misma asesoría que ustedes recibieron cuando tuvieron el consejo, porque también somos conscientes de las tecnologías. Pero además también hacemos el llamado a que entienda las dinámicas con las que nosotros actualmente los jóvenes tenemos. Y es que estudiamos por las mañanas, trabajamos en la tarde, tenemos que encargarnos también de temas familiares y sociales. Entonces los horarios que facilitan pues para nosotros desarrollar las sesiones, tenían en horas de la noche durante la semana y los fines de semana. Pero algunas de las respuestas que nos dieron era que todavía pues como funcionamiento y le tendemos, pero hoy es sábado y estamos acá, entonces vemos también una posibilidad. Entonces ese es el llamado. No sé qué opinan, si tienen alguna participación. También es válido que nos digan las cuestiones de por qué no, por qué sí, cómo podemos obviamente gestionar el espacio y pues sí. Juan José, creo que empieza con todo y nosotros vamos recogiendo las inquietudes y al final intervenimos. Porque ya le dije también al jurídico del consejo que estuviera acá para dar respuestas. Bueno, el segundo tema que tendríamos en consideración sería la creación de comisión accidental del consejo municipal para el seguimiento del plan decenal de juventud y de la política pública de juventud. Entonces este tema lo va a desarrollar Santi. Gracias. 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 Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal David Londoño. Sí, señora. Gracias. Ya vimos que necesitamos también una capacitación para los equipos y nos dan el espacio aquí. preguntar si se está transmitiendo en vivo. Sí, ajá, listo. Perfecto. Eso estaba tratando aquí, que estaba preguntándole al compañero que estaban preguntando por los grupos de WhatsApp. Sí, bueno, entonces empezar saludando, yo creo que a las pocas personas que en este espacio me hacen sentir como en casa. A doña María Eugenia Mesa, a doña María Eugenia Monsalve, que siempre de manera muy cariñosa me dan la bienvenida a este espacio, que están en la labor y en el trabajo de los oficios varios. Un saludo muy especial para ellas y por protocolo, pues a todos ustedes y a mis compañeros del Consejo Municipal de Juventudes. Bueno, yo creo que es importante aquí hacer mención de la política pública de juventud. Es algo que hemos dejado pasar muchos puntos. Es una política que hay que entrarla a modificar, hay que entrarla a actualizar. Se cumple ya en el 2025 sus 10 años y se va a ir sin unos puntos muy importantes que yo espero que al menos en este próximo año, con la nueva presidencia del Consejo, se empiecen a trabajar. Y son dos puntos en específico. El artículo quinto de esta política pública, que es el Acuerdo 024 del 2015, que versa sobre el Observatorio de Juventud. Y si bien ya avanzamos en el Índice de Desarrollo Juvenil, que yo espero, ojalá, ustedes ya lo hayan leído, ya hayan hecho el análisis, ya hayan visto lo que nos arrojó el Observatorio de Juventud, hay que empezarle a darle camino y hacerle el llamado, aprovechando que está el programa de juventud, de no esperar, como se había conversado alguna vez o como nos lo habían expresado alguna vez, de esperar hacia el próximo plan de desarrollo, hacia la próxima administración para hacer un nuevo índice y contrastar, sino que yo creo que es necesario que nos demos esa conversación de por qué hay que empezar a trabajar en el Observatorio Juvenil, dado pues también todo lo que nos arrojó este índice. Hay que empezar a conversarnos sobre el Observatorio. Y bueno, también es triste, y hay que recalcarlo aquí, que en cada año, y ustedes como consejo que son los que aprueban este presupuesto, se ha ido disminuyendo ese presupuesto, se ha disminuido en más de 100 millones de pesos en lo que va de este cuatrienio, y eso impide que se pueda trabajar en la creación de este Observatorio también de Juventud y Observatorio sobre este índice. Entonces, ahí hay que dar también un debate técnico de por qué no hay que esperar el contraste con un nuevo índice, sino por qué deberíamos también empezar a trabajar ya en un nuevo, en esto del Observatorio. Aprovecho que cambiaría este momento, justamente pues para aportar un poco al respecto, ¿cierto? Nosotros tenemos un índice de desarrollo juvenil, el IDJ, bien saben ustedes que fue dado a conocer a mediados de este año. Nosotros tenemos la intención pues de estudiarlo más a fondo, ya tengo pues acceso a los datos completos de las encuestas, para a principios del próximo año, una próxima sesión que tengamos con ustedes, poder mostrarles o algunos análisis más a fondo de lo que tenemos en un principio, frente pues al documento técnico que se mostró. Pero entendamos que la invitación de Camilo es muy apropiada, sobre todo porque es una cuestión de crear conocimiento, ¿cierto? Finalmente el Observatorio es una cuestión académica, de investigación. Nosotros creo que entendemos que una de las falencias que tiene lamentablemente la Universidad de Envigado, por ejemplo, es una cuestión de investigación. Es de hecho una de las cosas que más le hace falta para convertirse, no en una institución universitaria, sino en una universidad. Y en ese sentido pues queremos justamente que se abra la investigación, que también nos planteemos esos temas de juventud desde una cuestión académica y que podamos empezar a generar un conocimiento más importante sobre el territorio y sobre los jóvenes que en él habitan. Por eso, repito, hacemos esta invitación especialmente en este artículo, porque el observatorio no es solamente tener unas encuestas, tener un IDJ, sino qué se hace con eso, ¿cierto? Esos datos que ya tenemos, ese conocimiento, cómo lo vamos a transformar en beneficios para los jóvenes, ¿sí? Continúa Camilo. Sí, y para que le demos importancia a esto, un mero ejemplo. Yo no sé si ustedes sabían que de esas 1.300 encuestas que se realizaron para el Índice de Desarrollo Juvenil, por ejemplo, nos dicen que las jóvenes en Vigadeña, las mujeres entre 18 y 28 años, en el ámbito laboral del municipio, ganan más que los hombres, por ejemplo, acá en el municipio. Eso uno lo saca de estos mismos datos que dice Santi. No está específicamente en el índice, sino que están en los que Santi le solicitó al programa. Y por eso justamente se necesita el observatorio. Yo creo que ustedes no sabían, y porque en el mismo momento no está público directamente. Entonces, esto se puede mirar en el observatorio. Como también hay que mirar por los malos, que también son muchos. Lo que dicen estos 1.300 jóvenes, que aquí no se respetan los derechos humanos en ciertos ámbitos. Que aquí en las instituciones de educación la enseñanza no va guiada al plan de vida personal. Un montón de cosas que hay que empezar a conversar y por eso que se le dé la debida importancia. Ahorita hablaremos de una propuesta para la creación de una comisión accidental que vele para que se cree este primer punto que toque. Camilo, perdón la interrupción. La vicepresidente primera se tiene que retirar a un evento de jóvenes que me va a reemplazar para yo quedarme. Bueno, el segundo punto es el artículo octavo de este mismo acuerdo 024 de nuestra política pública de juventud que es sobre el sistema municipal de juventud en Vigado y su subsistema. A este pues me remito directamente al inciso 1.3 que habla de la creación de una red municipal de la juventud en conjunto con instituciones, con organizaciones sociales, con la PMJ, con el Consejo Municipal y especialmente con aquellos privados o no gubernamentales que quieren acercarse a procesos juveniles en el municipio. Y yo creo que este que no se haya creado esta mesa durante desde el 2015 hasta acá ha sido un error gravísimo. Primero pues por lo que la misma política indica qué debe hacer, que hacerle el control a la política pública, el seguimiento y la evaluación a la misma. Pero además está, nosotros al menos que tenemos un ejemplo cercano de una mesa similar, en su funcionamiento es la mesa metropolitana de juventud. Y esta es de gran importancia para los jóvenes que habitan el Valle de Aburrá porque les ha permitido una cercanía con privados que han estado siempre interesados en los temas que nos competen. Yo espero que también por este punto se vele la creación de esta red municipal para que podamos ver muchos más proyectos en Vigado y que no solamente estemos acogidos o a la teta pública, sino que también entren los privados interesados en todos los temas de jóvenes, pero a través de que se institucionalice una mesa como es la red municipal de juventudes y con ánimo de darle más cabida y más diversidad a lo que es la participación ciudadana. Pues ya entendemos que no todos los jóvenes se sienten representados por el CMJ. Es también muy probable, pues no hemos visto, pero que también jóvenes no se sientan representados con la plataforma municipal de juventudes, así esta sea muy amplia, muy plural y tenga entrada a todos. Entonces, si existen más espacios, entonces cada vez van a haber, yo creo que, menos jóvenes enajenados de lo que es la participación política. Como hay otros temas que ya son de mis compañeros y también son del Consejo Municipal de Juventud, y aprovechando ahorita también que Juanjo hizo ilusiones personales, y yo creo que todos tenemos visiones aquí personales, y que este espacio democrático de discusión, de debate, es justamente para eso. Hago hincapié, que son valoraciones personales. Yo creo que no podemos quedar así como si nada después de la última sesión, ¿cierto? Y más si se viene una nueva presidencia, lástima pues que se haya ido Pablo, que va a ser el presidente en este último año. Y nos quedamos como si nada, nos quedamos como si nada, como concejales, como consejeros lo estamos trabajando, de manera lenta, pero lo estamos trabajando y le agradezco eso al Consejo Municipal de Juventudes, pero el Consejo se quedó prácticamente callado, reconociendo que hubo concejales que en esa misma sesión de los 17, cuatro decidieron quedarse a escuchar a los jóvenes, a cumplir su labor, pero lo que pasó ese día, pues yo creo que no es algo menor. Y esto también va dirigido al conglomerado en Vigadeño, en especial a las juventudes, y es que hay que tener mucho cuidado con quién elegimos para que lleguen a estas instancias de poder, a estas instancias de representación, porque hay personas aquí que se subieron bajo un discurso también o bajo una bandera juvenil o con organizaciones juveniles, y estando acá han tomado decisiones en contravía de hecho. Y esto no puede seguir pasando para las próximas elecciones, al menos nosotros como Consejo Municipal se lo pedimos, que no hayan tantas trabas en este espacio y en las personas que lo dirigen, con discursos engañosos, animalistas, los animales no son solamente los gatos y los perros en el municipio, los animales también son esas especies, este municipio tan rico en fauna y que tiene un POT incoherente con el plan de desarrollo, ya que nuestro plan de desarrollo fue creado para que proteja la ruralidad, para que proteja estas zonas, pero el POT lo que ha permitido es que hayan cada vez más proyectos urbanísticos en la zona rural, y esto con el beneplácito también o bajo la mirada del Consejo y bajo la presidencia de Juliana que tiene esa bandera animalista, que yo me imagino que debe ser coherente, y en Vigado después de Río Negro es el municipio en Antioquia en el que más están construyendo proyectos urbanísticos, y esto lo que hace es afectar, esto lo que ha hecho es afectar a esta fauna y a estas especies de animales únicas que tenemos en el país, muchas, pocas en el mundo, y yo creo que también hay que ser coherentes con eso y no seguir engañando a las personas con ese falso, valga la redundancia, discurso animalista, los animales no son solamente los gatos y los perros, también son estas especies que estamos aliando con esto, entonces hacerle llamado a la juventud en Vigadeña, al conglomerado en Vigadeño, para que elija muy bien a las personas que van a estar en el próximo cuatrenio en este consejo, para que al menos nos pongan trabas a los jóvenes con todas estas propuestas que traemos aquí, que nos tomamos el tiempo de estudiarlas, de leer, que nos importan las juventudes, y que al nuevo presidente, que este último año se respete la palabra a los jóvenes en este espacio democrático, no vuelva a haber un acto de callamiento, y uno esperaría al menos, uno esperaría al menos, un acto de desagravio con los jóvenes respecto a lo que pasó ese día, y que ponderemos qué es más importante, o sea, qué tenemos en nuestra noción, en nuestra visión, qué es más importante, si respetar la democracia, aceptar la diferencia, esperar un poco, ustedes que están aquí, para escuchar las voces de los jóvenes, o les es más importante la forma en que nosotros, los jóvenes, les reclamamos ese acto de callamiento, que fue lo que se pudo ver un poco ese día, entonces tenemos un poco invertido el orden de las cosas, yo creo que es más importante, si respetamos las libertades y la democracia, que se vele por escuchar, que se vele por ver los diferentes puntos de vista, hacerle ese llamado a la presidenta, que ya va a terminar este periodo, y ya sin ánimos de más, le paso la palabra a San. Listo, gracias Camilo, yo entiendo muy bien las palabras que dice Camilo, yo creo que hay cosas que aún no hemos terminado de hablar, nosotros dentro del consejo también, todavía estamos hablando cosas, yo personalmente me sentí, y se los he compartido a mis compañeros, y ellos han entendido un poco el porqué, me sentí muy desmotivado después de esa sesión, yo no pude estar, yo no pude estar, y vinieron algunos meses, en esos días me estaba preguntando, vos por qué has estado tan perdido, hace rato no te veo, yo, cosas, y son estas cosas, ¿cierto? Llevaba, no sé, unos casi tres meses, muy alejado de esos procesos, porque hay cosas que bajonean mucho, y hay cosas que también dentro de nosotros como consejeros, hemos tenido que hablar, y hemos tenido que discutir, me imagino que ustedes como consejales, también han tenido que discutir últimamente, espero que también alrededor de, de lo que ha sido la participación de los jóvenes, de pronto lo que fue esa sesión, Camilo tiene, tiene un lema, yo creo que nunca se lo he dicho, tiene un lema que me parece, supremamente interesante, uno tiene que ser, duro con las ideas, ¿cierto? Tiene que haber una discusión, un debate fuerte, pero suave con las personas, finalmente la intención es, que nos tratemos como personas, que ante todo, como lo decía, un concejal allí al principio, está el respeto, de ambas partes, ¿cierto? Bueno, voy a terminar entonces, con dos temas rápidamente, Camilo, habló desde la política pública, de juventud, hay otro documento, importante para el municipio, que hemos dejado muy en el olvido, plan decenal, de juventud, 2015-2025, esa vaina, es casi invisible, la harta no la tenemos en cuenta, casi en ningún momento, me atrevo a creer, que algunos de ustedes concejales, ni siquiera sabrían que existía, incluso, puedo decir, sin miedo, que algunos consejeros, no sabíamos que existía, y eso es importante, porque nosotros, dentro de las cosas, que le hemos solicitado, siempre a ustedes, es, hagamos veeduría, ¿cierto? Consejo, yo creo que lo más importante, dentro de todo, es, cómo hace veeduría, y cómo sigue, aquellas cosas, que ustedes mismos, han aprobado, tenemos una política pública, que nosotros hemos dicho, hay que hacerle mucho más seguimiento, hay que hacerle mucho más fuerza, y tenemos un plan decenal, que tendría que ser, la ruta, ¿cierto? para poder cumplir, con estas, intenciones de la política pública, pero ha estado, en, ceros, al menos en ceros, desde una intención real, de seguir, esa ruta, que es atrasada, por eso reiteramos, la intención es, que se cree, que nos acompañen, con una, comisión accidental, para que podamos hacer juntos, una revisión importante, a lo que es el adelanto, en la política pública, a lo que es el plan, decenal, de juventud, porque, nosotros creemos, como consejo, como consejo, de juventud, que, todavía no es momento, de hacer una actualización, a la política pública, queremos justamente, esto, el observatorio, para que, podamos tener, más herramientas, más discursos, más apropiación, de lo que son los jóvenes, en el territorio, para hacer una política pública, más robusta, pero, pero antes de eso, pues, entonces, démonos a la pela, démonos la tarea, de que esta que tenemos, pues, se cumpla, ¿cierto? Y, por último, quiero dejar la inquietud, porque me surgió, hace unos días, le pedí a alguien, que revisara, y no encontró, y me gustaría, pues, de pronto, como consejo, me puedan dar respuesta, si existe, efectivamente, en el presupuesto, el próximo año, lo destinado a Casa de Juventud, que saben que es un proyecto, que nosotros, a nosotros nos mueve mucho, que para nosotros, es supremamente importante, que representa, un espacio de nosotros, en el municipio, entonces, si por favor, pueden hacer una revisión, al presupuesto, que efectivamente, esté allí, este rubro, porque como les he dicho, es de pronto, una de las cosas, que más, nos mueven, ya con eso finalizo, muchísimas gracias, a Camilo, por la intervención, a ustedes, por la escucha atenta, en este momento, muy importante ello, y listo, le doy nuevamente, la palabra, a mis compañeros, para que podamos proseguir, Juan José, Juan José, Bueno, el tercer punto, que tocaríamos sería entonces la delegación de un representante del Consejo Municipal de Envigado que participe en la mesa de control a la Casa de Juventud y demás temas de juventud que se traten en la misma. Pero yo creo que también hay que reconocer cierto tipo de cosas y esas van también personales y ligadas a lo que decía Camilo y es que yo conozco a Julián hace aproximadamente cinco o seis años y a pesar de que en este momento no estamos pues en nuestro mejor relacionamiento tanto como amigos y desde las instancias pues ella como corporación y nosotros como Consejo Municipal de Juventud. El trabajo que ya ha hecho por los animales me parece de admirar. De igual manera también cualquier persona no sale al parque a hacer un pazar para recoger presupuesto porque a los perros les hace falta el medicamento en el albergue. Entonces por ese punto también admirar la labor que hace como animalista y así me parece que lleve bien el nombre de animalista. Bueno, entonces en cuanto al tema que les decía. Resulta que hace poco tuvimos una reunión con el alcalde y se propuso que para el próximo año a mediados de febrero más o menos o aproximadamente se estaba entregando la Casa de Juventud. Entonces él como alcalde y dentro del equipo de trabajo que tiene él propuso que se creara una comisión o más bien un equipo de trabajo para hacerle seguimiento a la Casa de Juventud. Entonces esperaríamos que de parte de ustedes también hubiera una representación como Consejo, nosotros como CMJ, el alcalde y no sé quién va a ser de parte de la alcaldía, uno de los secretarios. Planeación y obras públicas. Entonces esperamos una respuesta a esa parte para saber quién puede ser el delegado de parte de ustedes. Listo. El otro tema que tendríamos sería preocupación y consideraciones del CMJ sobre la salud mental en el municipio, que se va a cargo de Cristian. Buenos días para todos, consejeros, consejeras, concejalas, concejales, personas que nos acompañan en las gradas, a María Eugenia y a Marlene Monsalve también por acompañarnos el día de hoy. Parto de esta estimación de lo que llevamos en esta sesión, por lo menos cinco personas han intentado suicidarse en nuestro territorio nacional. Es decir, cada 20 minutos una persona atenta contra su vida. Creo que no es sorpresa para muchos porque desgraciadamente este tema lo hemos vuelto paisaje y al verlo paisaje nosotros como consejeros y como juventudes no podemos dejarlo pasar, ya que el suicidio es la segunda causa de muerte, sobre todo en jóvenes. ¿Sí? Solo por detrás de lo que es el homicidio en territorio nacional. Esta semana ya llevamos al menos dos suicidios acá en territorio local, es decir, nuestro territorio envigadeño, donde ha cobrado la vida de dos jóvenes. Y es por eso que unánimemente nosotros las juventudes tenemos que empezar a hacer un llamado a todas las consideraciones que puedan sumarse a dar esfuerzos realmente esclarecedores sobre la prevención y la intervención del suicidio en nuestro territorio. Porque partimos de diferentes problemáticas donde la desarticulación de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas, han dotado precisamente de no poder hablar este tema. Porque seguimos pensando que es un tema tabú, es un tema que mejor se trabaja en casa o que mejor profesionales capacitados, y lo voy a poner muy entre comillas, deberían estar abordando este tema. La conducta suicida, entonces, es un problema que lo venimos o lo venimos intentando abordar desde las juventudes, y si bien todas llevan hacia afectaciones de índole mental o que tienen que ver con afectaciones mentales o de trastornos mentales, la mayor causa de suicidio es la desesperanza. Las que no están asociados a afectaciones mentales. Y la desesperanza, entonces, conlleva a la incertidumbre de la misma vida, a la incertidumbre de no saber cómo abordar o dónde poner a las emotividades. Es por eso que tenemos que empezar a abordar este tema, sobre todo para que efectos post pandémicos, que realmente el verdadero reto, después de la pandemia, es cómo abordar el tema de la salud mental. Y consideramos que es este recinto el que debe empezar a poner acuerdos entre las juventudes mismas, entre las personas que se supone representamos, concejales y consejeros, para que esto ya no nos siga cobrando más vías entre nosotros mismos, incluso entre quienes hacemos parte del día de hoy en nuestra sesión. Para ello, entonces, nosotros sí consideraríamos que desde el consejo pudieran darnos un balance de cómo se está abordando este tema, de cómo nos vamos a articular precisamente para que nosotros podamos tener una labor indispensable entre todas las personas que habitamos nuestro territorio, tanto local como nacional. Es imperante que nos sentemos por lo menos a escucharnos y que al menos desde esas diferencias poder solucionar y poder proponer diferentes situaciones y soluciones a este tema. Y que, contados otros 20 minutos, ya no sea otro intento de suicidio, al menos en jóvenes. Bueno, el otro tema que tenemos a consideración es que solicitamos al consejo municipal que nos presenté avances del seguimiento realizado en varias problemáticas que vemos. Problemáticas de salud mental, como lo mencionaba Cristian, seguimiento a nuevos capítulos de las cátedras de salud sexual y reproductiva impartidas y problemáticas sobre acoso sexual en las instituciones educativas. Yo creo que tenemos que hacer un llamado claro y es que queremos poder tener con ustedes una agenda el próximo año. Entonces quisiera que la próxima mesa directiva del consejo municipal esté dispuesta a eso, a que el próximo año podamos tender varias sesiones ya a consideración de ustedes para poder compartir estos temas. Santi creo que fue el que propuso eso y no sé para cuándo aproximadamente del próximo año. Sería la primera sesión, según lo que hablamos, para estos temas. Bueno, el otro punto es contexto del trabajo realizado en el consejo departamental de juventudes por Pablo Prieto. Gracias. Muy buenos días para todos. Como lo mencionaba Juan José, yo soy consejero departamental en representación del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá tiene cuatro curules dentro de este escenario y uno de ellos pues lo ocupamos nosotros, haciendo hincapié que somos el único municipio del sur del Valle de Aburrá que cuenta con curul dentro de esta instancia. Les quiero contar un poco sobre el contexto de la elección, ¿cierto?, como para que vamos entrando en materia. Yo fui elegido por el consejo municipal de juventud como delegado a la asamblea subregional que comprende los diez municipios del Valle de Aburrá. Allí tuvimos otra elección para llegar al consejo departamental de juventudes. Después de la posesión de ser consejero departamental de juventud, fui delegado o elegido por el consejo como representación del sector juventudes ante el consejo departamental de participación ciudadana y control social. Creo que aquí hay un tema muy importante y es la representación o la voz que podemos dar desde el Vigado hacia dinámicas departamentales de participación ciudadana, ¿cierto? Y contarles que desde ese mismo espacio se generó un evento de Envigado para el departamento. Un evento que se llamó Parlemos de Participación Ciudadana, en donde recibí el apoyo de Contraloría Municipal de Envigado, recibí el apoyo del Bienestar Social, de Secretaría de Secretaría de Cultura y de esos tres más que todo que fueron fundamentales para que este evento se llevara a cabo. El evento se pudo mostrar el en vivo en un municipio lejano como de Cisneros. Ese evento fue muy ganador porque se mostró en Cisneros, tuvimos el envío, proyectando el envío y después, posterior a eso, se hizo un evento de jóvenes en ese municipio. También estuvieron en Puerto de Río haciendo incidencia a través de este evento y en Río Negro. Y también contamos con la presencia de Consejeros Departamentales del Suroeste, en representación de Sara Manuela, de Oriente con Joan Gómez y de Urabá con Cristian. Contarles también un poco que desde el Consejo Departamental de Juventudes tuvimos una visita a Bogotá. Y aquí quiero contarles que tuve una conversación un poco más personal con Bienestar Familiar donde le ponía que a Envigado no se puede medir con índices econométricos porque además van a llegar las ayudas de Bienestar Familiar hacia el municipio, como se ha visto en otros casos que se han perdido subsidios y demás ayudas nacionales porque Envigado se mide con índices econométricos y se ve que la calidad de vida es muy alta. Entonces dicen Envigado, ¿para qué? Si Envigado no necesita. En esa conversación pues se planteó que Envigado tiene unas realidades juveniles ocultas y lo digo ocultas en el sentido de que por fuera nos ven muy ricos pero adentro estamos con muchas necesidades. Entonces hablando con Bienestar Familiar pues se planteó eso, también se tuvo conocimiento de la gran oferta que a nivel nacional hay para jóvenes tanto para rurales como para urbanos, entonces también vine y socializé ese tema acá. También contarles que hemos hecho la labor desde las subregiones visitando, en este momento hemos visitado tres subregiones Bajo Cauca, Magdalena Medio y Valle de Aburrá. Bajo Cauca no pudimos participar por agenda mía, pero posterior a eso pues visité el Bagri, compartí con pelados del Bagri. Estuvimos en Magdalena Medio compartiendo en Puerto Nare con diferentes consejeros municipales de toda la subregión. Conocimos personas de Maceo, Yondó, Caracolí, Puerto Berrío y Puerto Nare como tal. También estuvimos aquí en el Valle de Aburrá y quiero agradecer al Consejo y Presidencia de Juliana porque nos apoyaron. Envigado fue el único municipio como tal desde el Consejo Departamental de Juventudes que tuvo una agenda propia. ¿Y por qué una agenda propia? Porque queríamos mostrarles cuáles son las realidades envigadeñas, porque Envigado es Envigado, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro patrimonio cultural? Agradecerle a la Secretaría de Cultura que nos permitió hacer un recorrido patrimonial, que visitamos otra parte, visitamos Casa Blanca, estuvimos en Casa de la Cultura. Agradecerle también a Bienestar y al programa En Cabeza de Lina, que nos apoyaron, estuvieron pendientes de nosotros. También agradecerle la gestión que hizo el presidente del Consejo Municipal de Juventud por medio de Dora, que nos facilitaron Casa Linares para hacer una integración entre CDJ y CMJ, que fue enriquecedora. También estuvimos en el Bajo Cauca acompañando el PDET y ART. Se sabe que el PDET es el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y allí estuvimos acompañando en representación del CDJ esta subregión que es PDET. En Antioquia solo hay dos subregiones que son PDET, que son Urabá y Bajo Cauca. Estuvimos en Bajo Cauca, ahorita el 28 vuelvo a viajar a acompañar este proceso allá. También contarles que estuvimos en un Consejo de Gobierno Departamental donde se manifestaron varias cosas positivas. Una de ellas es que se vienen las actualizaciones y los municipios que no tienen política pública van a tener esa dinámica de formularla. Pero ya se tienen que actualizar todas las políticas públicas y formularlas que no haya en el Departamento de Antioquia. Eso por un lado. Otro lado es que se viene la creación de la Secretaría de Juventud Departamental que nos va a permitir a nosotros tener mayor atención, mayor capacidad instalada para nosotros los jóvenes. Y aquí quiero hacer un hincapié importante y es que a eso le tiene que apuntar Envigado. Envigado tenemos que apuntarle a una Secretaría de Juventud que nos permita a nosotros tener una capacidad instalada y no ser un solo programa que atiende a 46 mil, 47 mil jóvenes que hay en el municipio. Creo que nos quedamos cortos. Entonces con una Secretaría de Juventud y siguiendo el ejemplo del Departamento sería muy, muy, muy ganador. Y por último contarles pues que estuvimos también participando en la construcción de la Asamblea Departamental de Juventudes. La tendremos ahorita el 5, 6 y 7 de diciembre donde vamos a estar compartiendo con tres jóvenes por municipio. Es un joven del Consejo Municipal, un joven de plataforma y un joven comunal o un joven rural. Y aquí es muy importante hacer una mención y es que nosotros también tenemos un reto como juventudes y es que cómo vamos a hacer que los jóvenes participemos también de nuestras acciones comunales. Entonces también con ese discurso y en ese orden de ideas pues se logró que se metiera en la participación y se reconocieran esos jóvenes que hacen parte de las acciones comunales. Y ya por último contarles que se me escapa, que me escapa tantas cosas que hay que bueno hasta ahí, llegar hasta ahí pues que o sea poner los temas en discusión de envigado en dinámicas departamentales es muy positivo nos ven hay veces como ejemplo eso hay que reconocerlo pero otras veces también no sé a ver la como hoy no, yo no como hoy hablar de envigado me creerán un extraterrestre por las oportunidades y los contextos diferenciales que hay en todos los territorios. Entonces esa es la labor que hemos hecho desde el Consejo Departamental un trabajo pesado un trabajo duro pero que se ha hecho de la mejor manera y se ha tratado de hacer la mejor representación. Muchas gracias. Julio, listo. Ya pueden empezar entonces las consideraciones de ustedes. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la exposición. Ahora abro los micrófonos para mis compañeros concejales que quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud. le doy el uso de la palabra a Leo Alzate. Gracias Presidenta un saludo muy especial para todos a los consejeros municipales de juventud pudiésemos decir que esta es la sesión oficial del año en la que por ley pues tendríamos que estar desarrollando. A propósito entonces de lo que planteaban cada uno de los consejeros mis preguntas más que para los consejeros son para la oficina para la dirección de juventud en base a varios asuntos. Uno pues yo estaba revisando el presupuesto municipal que vamos a aprobar para la vigencia 2023 y no veo por ninguna parte el Casa de la Juventud. Yo quisiera que sea la propia dirección la que nos explique cómo está entonces visibilizado el proyecto de Casa de la Juventud toda vez que es un proyecto que incluso está en plan de desarrollo y que estamos a un año de terminar esta administración. Segundo para lo proyectado en el plano operativo anual de inversión veo 300 millones de pesos para desarrollar no sé de estos 300 millones cuánto efectivamente se va a destinar para proyectos de los jóvenes y cuánto se va a ir en nómina de la misma dirección. ¿Por qué? Porque es un asunto que hay que tener claro y que ustedes señores consejeros también tienen que tener muy claro y es que cuando se pone el presupuesto de 300 millones a veces no está claro cuánto realmente se va a ir en pago de nómina de funcionarios que están abscritos a la dependencia. Entonces sí sería muy importante mirar estos 300 millones cómo van a estar distribuidos. Y tercero cuánto se ha reducido el presupuesto en este cuatrienio o cuánto se ha invertido o cuánto se ha aumentado el presupuesto en estos tres años en que llevamos de la administración. Esto porque es importante tener también un panorama de cómo la dirección ha venido funcionando. Yo aquí he dicho ya tenemos un año creo que un año ya y tres meses en que se creó la dirección de infancia adolescencia y juventud y es importante ir haciendo ese paneo de cómo vamos con esta creación de la dirección si realmente sí ha generado los efectos que deben de generar. Y segundo o ya sería como la cuarta pregunta yo sé que la respuesta podría ser que hay un asunto de sumatoria interinstitucional o un asunto de trabajo mancomunado entre las distintas secretarías pero yo sí quisiera ver bien desglosado si realmente hay un aporte de cada una de las dependencias para que cada una de las 15 líneas de la política sí se estén desarrollando como debe de ser. Gracias señora Presidenta. Le doy el uso de la palabra a Efraín Echeverry Gil. Gracias señora Presidenta por contrarme el uso de la palabra. Bueno, primero que todo pues realmente muy contentos porque hoy nos podemos dar cuenta de que podemos participar todos jóvenes, adultos que si bien es cierto tenemos diferencias nos une un fin común que es la sociedad en general y hoy tuvimos una sesión muy distinta a la pasada donde podemos entender que juntos podemos hacer las cosas. Yo quería referirme al punto de salud mental, al tema de suicidio. déjeme decirle que ya aquí en este recinto se viene tocando el tema con mucha seriedad. Aquí ya lo hemos traído a discusión. Es un tema que nos tiene que preocupar a todos, no solamente a los jóvenes. Es un tema que tenemos que abordar y de hecho yo aquí ya propuse que se hace necesario y urgente porque hoy el tema de salud mental es un tema de salud pública. el que hoy tengamos en el hospital un informe que se nos presentó recientemente de la dirección del hospital donde el 40% de las consultas médicas son problemas de salud mental. O sea que si estamos frente a un tema de salud mental pública muy grave y lo tenemos que entender y estoy proponiendo que se tiene que crear con urgencia en Envigado con urgencia el pabellón de salud mental. No tenemos tratamiento de salud mental. Al hospital llega una persona con un problema de salud mental y lo sientan en una silla porque no hay cómo tratarlo y lo peor de todo es que no hay en el hospital y tampoco hay para dónde remitirlo. Entonces y a veces se discrimina la salud mental de la salud normal de las enfermedades generales yo no soy médico si un enfermo mental no es también un enfermo como cualquier otro enfermo usted que es médico pues no sé por qué se tiene que discriminar al enfermo mental con otras enfermedades distintas cuando yo considero que la enfermedad mental es una enfermedad como todas o como cualquier otra enfermedad que merece la mejor atención que otra enfermedad porque es que es una enfermedad para mi concepto muy delicada tan delicada que la persona intenta suicidar y muchas veces hasta se suicida cuántos suicidios llevamos ya este año yo creo que si no estoy mal llevamos 13 suicidios en envigado es una cifra muy alta realmente y hay que decir que esta situación también se complicó después de la pandemia por la por la desesperanza como usted dice joven y por la soledad de las gentes porque mucha gente muchas familias lo perdieron todo perdieron el empleo perdieron sus negocios y cuando en una casa no hay ingresos pues se genera desesperanza se genera tristeza se genera incertidumbre se genera se genera una cantidad de cosas que a donde conducen pues a la enfermedad mental y al intento de suicidio así es que señores concejales y doctor Gonzalo a usted lo dije en la sesión de intervine por favor eso es un costo más pero hay que asumirlo tenemos que crear el pabellón de salud mental en envigado somos los mejores en muchas cosas y somos un municipio como decía alguien ahora hacia afuera el mejor pero también tenemos problemas no podemos quedarnos pensando que es que somos los mejores y que no tenemos dificultades no si somos muy buenos eso no tiene discusión pero también tenemos que entender que tenemos temas que resolver como ese tema que a mí me parece un tema demasiado grave y entiéndanlo así demasiado grave que nos digan que el 40% de las consultas son por cuestiones mentales estamos frente a una situación grave médico y usted ¿por qué recalco médico? porque usted es el que tiene que ayudar a banderar este proceso de crear el pabellón de salud mental en el municipio de Envigado en el hospital de Envigado gracias señora presidenta le doy el uso de la palabra a Lucas Gavirio bueno muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos los que están aquí en el recinto todos los jóvenes la directora todo ese equipo de trabajo el personal que nos acompaña en las barras de verdad muy contento señora presidenta con esta participación de los jóvenes quiero agradecerles muchachos porque realmente yo siempre lo he dicho la inteligencia que ustedes tienen la capacidad y el liderazgo es de envidiar o sea ahorita cuando hablábamos y el ejercicio que nos puso Santiago te felicito hermano porque fue un ejercicio que realmente nos lo hiciste ver de una manera muy agradable no impuesta no con groserías no con pullas y eso hermano es realmente el lenguaje esa es la comunicación nosotros no somos aquí un enemigo de los jóvenes nosotros somos amigos nosotros lo que pretendemos como consejo en pleno es trabajar siempre de la mano voy a resaltar eso voy a resaltar que de cinco intervenciones de ustedes jóvenes cuatro tienen un discurso o tuvieron un discurso constructivo un discurso que forma un discurso que realmente apoya y eso a mí me pone muy contento y me motiva mucho a seguir valorando los jóvenes porque realmente marcan ustedes una diferencia que definitivamente el no polarizar el no agredir el no señalar realmente nos muestra una juventud con empatía eso es importante muchachos de verdad que les agradezco mucho esa participación las intervenciones de hoy fueron demasiado positivas cristian hermano te quiero primero agradecer lo que dijiste es uno de mis de mis temas por los cuales trabajo a diario el tema de la salud mental se vino a agudizar mucho más pospandemia cuando nosotros antes de alguna manera una enfermedad oculta y era un tema que no mucha gente hablaba de hecho yo lo he hecho y lo he hablado públicamente yo he tenido estrés yo he tenido crisis de ansiedad en mi círculo tengo muchas personas que sufren de eso nada más hace 15 días un muchacho de mi equipo se suicidó se quitó la vida un joven el cual estábamos acompañando saliendo de las drogas acompañándolo en la formación académica y en la laboral pero que no tuvo de alguna manera el tiempo suficiente o el acompañamiento o las herramientas que pudimos utilizar para salvar su vida cristian fue uno de esos jóvenes que nos dejó y parte el corazón cuando vemos que la única salida es quitarnos la vida el ver hoy niños de 10, 12 años con intentos de suicidio realmente hermano marca muchísimo la vida y la conciencia de nosotros entonces es importante trabajarle al tema de salud mental como lo decía Efraín nosotros hoy estamos en deuda de darle la importancia realmente y no solo a los jóvenes adultos niños el tema de salud mental es algo que hoy está fraccionando a todas nuestras familias y como nos da temor y pena hablar de eso pues no lo compartimos pero realmente es así hablando con datos con cifras donde tenemos que nosotros concientizarnos de la necesidad que tenemos nosotros en trabajar y aportarle a la salud mental a veces la demanda supera la oferta institucional quisiéramos que todas las administraciones públicas pues tuvieran un acompañamiento más detallado y más permanente con este tipo de casos tenemos como hacerlo hay que fomentar el acompañamiento a las familias y fortalecer la salud mental de los embigadeños cada uno de nosotros de los concejales desde su actuar diario trabaja por eso es por eso que yo hoy puedo decir que llevamos 29 talleres en lo recorrido de esta vigencia donde hemos trabajado el tema no solo de salud mental sino formación poniendo una semillita en cada persona para que pueda sentirse útil a veces la formación los saca de ese vacío que tienen existencial y le encuentran utilidad a la vida y es ahí donde dentro de un emprendimiento de una vida de negocio muchos jóvenes han podido salir de ese cuarto oscuro que es una ansiedad que es una depresión entonces también acompañarlo con proyectos formativos y lo hablo en nombre propio donde hemos trabajado siempre esas tres áreas mente, cuerpo y espíritu y hemos hecho un trabajo permanente durante los tres años entonces agradecerle Cristian agradecerle a ustedes jóvenes por la sensibilidad frente a estos temas y que realmente podamos seguir construyendo juntos el embigado que todos queremos muchas gracias señora presidenta le voy a el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez señora presidenta muy buenos días también muy buenos días para todos mis compañeros del consejo y a estos chicos y a estas chicas del consejo juvenil Santiago hoy iniciamos como dicen los abuelos con broche de oro ¿no papi? nos tuviste entretenidos y nos llevaste aquellos recuerdos tradicionales que de una otra forma Santiago se vienen perdiendo tu Santiago por este mismo estrés que estamos viviendo Cristian y yo creo Cristian con el perdón de todos sus compañeros que hoy fuiste el día donde hoy tuvimos la atención de cada uno de los compañeros ¿no? quien te habla fue uno de los que propuso aquí el tema de la salud mental Cristian y como decían aquí mis compañeros de la derecha es un tema muy preocupante Cristian pero también médico la idea no es crear y crear pabellones sino saber dónde están haciendo el tema de la salud mental entonces yo en estos días Lucas hablando mismo tema con un vecino me dicen que pronto están haciendo este tema viene creciendo más Cristian en el tema de los colegios y de la misma familia porque Camilo en la época de nosotros o digo en la mía Camí teníamos al papá y a la mamá en la casa o la mamá que siempre nos estaba cuidando y nuestros padres salían a buscar el sustento para que en la casa no faltara nada pero hoy en día por obligaciones financieras Camilo tienen que salir los dos a buscar el sustento en todos esos chicos y esas chicas que dan a merced de aquellas señoras que llamamos empleadas y me disculpan si de pronto ofendo con la palabra pero cada uno de ustedes me entenderán que sea también la oportunidad para saludar a Julio hoy llegas una joven que ya no hace parte de esta dirección pero que mire muchachos y muchachas hoy madrugó acompañarlos porque ella también cumplió sueños con ustedes Juliet muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy cristian si vamos a colocar la lupa a ese tema de la salud mental pero también queremos que ustedes como jóvenes nos digan donde está creciendo más el tema de la salud mental si es en la familia si es por parte de los mismos hijos porque nosotros Santiago tampoco no la sabemos todas también tenemos derecho a equivocarnos cristian y somos seres humanos como tal cristian y también nosotros aquí muchas veces cristian también tenemos esa salud mental no crean ustedes que el trabajo que hacen mis 16 compañeros si el mío es fácil porque por una puerta los que tenemos sede Juliana entran 5 personas y 7 son apellidos favores y todos lo sabrán entender y usted Pablo que está vestido en este cuento sabe que así es ¿sí o no? Camilo si en en la última sección Camilo hubo de pronto algo que pronto hubo que mejorar en nombre mío y en mi equipo de trabajo perdón mis excusas y téngalo por seguro que si seguimos haciendo estas sesiones de esta forma Camilo Cristia ¿cómo es que te llamas? Isabela feliz cumpleaños téngalos por seguro Camilo que estas secciones continuarán como tú quieres que continúe no es como tú quieras sino como queremos todos los envigadeños que nos están viendo por redes de nuevo Camilo excusas de pronto por la última sesión de pronto hay veces como decía Santiago ahora estamos ese día con el teléfono roto pero hoy creo que le damos una imagen en el punto más alto a esta sección del día de hoy señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para los compañeros concejales de la mesa directiva igualmente a nuestros compañeros jóvenes que nos acompañan hoy a las personas que están en las gradas y a las personas que nos siguen por las redes no yo lo mío es muy corto yo me quiero referir pues obviamente a la dinámica que comenzaron ustedes en la sesión y me parece un tema interesante porque rompe un poco esa monotonía y ese acercamiento que pues obviamente tenemos que tener que pues nadie es un secreto de la última sesión que tuvimos algo pero bueno eso es para superar y yo por eso cuando me propuso ustedes propusieron el ejercicio que hiciéramos a mí lo primero que se me ocurrió fue el respeto porque es que eso eso es lo que yo añoro desde niño añoro eso que hoy en día se perdió y no solo se perdió el respeto muchas veces la persona con la persona sino que por intermedio de estos aparaticos también igualmente ocurre mucha mucha parte de ese irrespeto y eso que se da hoy en las redes entonces yo considero que eso es un valor que tenemos que rescatar y las personas ya mayores y los jóvenes para poder integrarnos y compartir y compartir las ideas y estoy totalmente de acuerdo con todo eso yendo a la parte de las sesiones que hemos tenido aquí hemos tenido sesiones muy preocupados por la salud mental como lo dice nuestro compañero Efraín y el mismo Lucas aquí hemos estado todos preocupados por la salud mental esto no es un tema ya de tabú como lo dijo alguno de ustedes sus compañeros un tema que está hoy ya en la mesa lo que pasa es que nuestra sociedad primero lo manejaba así y hoy en día en las familias pongámoslo en estos días hace por ahí dos meses alguien se suicidó también muy cercano amigo a la familia y la familia no quería como reconocer eso casi que el tema seguía todavía oculto y sabiendo que en el medio por debajo de la información sabía uno que era un suicidio lo que se había pasado y la familia no aceptaba casi eso entonces yo considero que hemos logrado mucho ya se ha visualizado mucho más ya hoy en día en las clínicas ya la persona llega primero no se acercaban ya hoy se están acercando y por eso ese 40% de que hablamos que se está disparando todo este tema de salud mental y no solo de salud mental aquí también hemos tratado el tema de abuso sexual en los colegios aquí se trató ese tema o sea aquí lo hemos tratado somos conscientes de lo que pasa en nuestras instituciones y aquí lo hemos debatido inmediatamente hemos llamado al secretario de educación a que nos den un informe y nos rinda un informe y aquí han estado de manera que también nos preocupan no solo esos temas sino que todos los temas en general del municipio entonces considero que este consejo ha sido un consejo responsable y serio en todo este tema de los que hemos tratado nosotros aquí por la comunidad de Envigado y los jóvenes el mismo tema de lo que ustedes vienen haciendo pues es de resaltar el tema de ustedes ya estar en este consejo que ya viene a nivel regional que manejas por muy buen camino y estamos muy bien representados por todo ese espacio que ya has logrado y hemos conseguido y hemos visualizado y que Envigado siga siendo un referente no solo en las cosas buenas de las tantas que tenemos sino que las juventudes empiezan a copar ese espacio yo no digo que a recuperar sino a coparlo es que muchas veces los mismos jóvenes son los que se han quedado quietos, estáticos esperando a ver qué pasa ya ustedes están copando esos espacios porque no hay que recuperarlos sino coparlos tomarlos y empezarse a apropiar de ellos yo creo que hay una cantidad de incógnitas que ustedes tienen a lo mejor nosotros los concejales que estamos no alcanzamos a resolverlo pero sí me atrevería a decir que este es un inicio a seguir liderando y trabajando este tema en conjunto con el consejo y de parte mía y de los otros 16 concejales con la absoluta seguridad que siempre estamos dispuestos a eso y montar esa palabrita con que empiece el respeto yo creo que ahí está la esencia de todo con eso yo creo que podemos avanzar y seguir avanzando y construir este envigado que todavía nos faltan muchas cosas muchas gracias presidenta por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a carlos con los buenos días señora presidenta los colegas concejales los amigos concejales juveniles las personas de las diferentes secretarias que nos acompañan la doctora la doctora la doctora la secretaria no es muy corto muchachos a Santiago sobre todo quiero decirle cuando dijo ahora que se había deprimido tres meses por fuera decirle que esto es una batalla el consejo no solo ustedes nosotros acá le cuento que yo hice un trabajo por 30 años para llegar a a mis sueños y no fui capaz o sea este mismo esto mismo que nos une acá no me dejó llegar si me entiende o sea hice un trabajo para llegar a la alcaldía en Vigado por 30 años con la comunidad con los jóvenes con todo y me tocó irme del consejo tres años muy triste y yo quería volver le agradezco a nuestro alcalde hoy Pablo Espinoza que fue hasta mi finca para que regresara a trabajar acá por en Vigado que siempre ha sido mi vida pero hoy que estoy acá vale la pena porque hay mucha gente con tanta problemática que hoy en el municipio que nos necesita a nosotros a los que gracias a Dios mi Dios nos ha dado esa oportunidad de liderar y que la gente nos cree entonces para adelante muchachos nunca nunca retrocedan siempre para adelante a veces como les dije no me pueden cumplir las metas pero mi Dios siempre nos tiene para servir a los diferentes a los concejales que cuentan con nosotros no sé qué presupuesto les habrán dejado porque también me motivó mucho yo siempre tuve de mi equipo alguien y siempre tuvimos la presidencia Jennifer Espinosa Osa fue la presidencia por muchos años el CMJ mi hija Luisa Fernanda Osa estuvo con el compañero Leo siempre tuve alguien nunca en esta vez no quise por lo poco que le dan a los jóvenes del municipio por la poca ayuda porque más que más más que poca nada ustedes han visto si me entienden hoy Braulio al menos ya le va a cumplir con su casa la juventud les dejó un presupuesto creo que a el que le ha tocado tan difícil también desde las diferentes entidades en la universidad pelear por los jóvenes lo ha comprendido un poco y ojalá les den lo que se necesita para que ustedes les den ganas porque mire ahora en las últimas elecciones la gente no salió a votar o sea no hay ganas ¿cierto? no hay ganas y uno también se desmotiva para hacer esto porque llegan a estas entidades y les pasa lo que les está pasando se desmotivan entonces vamos a aprovechar ahora como dice el compañero Johnny que hay una buena relación que hay una buena relación y un buen respeto que es lo más importante para ayudarle ¿listo? gracias muchachos le doy el uso a la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave presidenta muy buenos días para usted para todas y todos los presentes gracias por el uso de la palabra saludar muy especialmente a las juventudes que nos acompañan el día de hoy que están haciendo una labor muy buena desde el Consejo Municipal de la Juventud a las personas de la administración que vinieron a acompañar este debate y a las personas que nos ven por redes sociales y nos acompañan en las gradas yo quiero mencionar varios temas pero también finalizar con unas propuestas para el Consejo Municipal de Juventud bueno tocaron unos temas muy importantes el día de hoy yo creo que el índice de desarrollo juvenil es un índice que nos deja muchas dudas en el municipio nos deja muchos retos y nos muestra que hay un camino largo para que ese índice sea hoy como o lleguemos a un índice de cobertura en servicios en bienes en educación en trabajo para las juventudes como se tiene con las personas mayores entonces es un trabajo no de dejarlo ahí estático sino de que lo continuemos trabajando juntos a través de estos espacios de debate y sobre todo llevar a la acción muchas de las recomendaciones que nos da este índice de desarrollo juvenil también tocan temas muy importantes el plan decenal de juventud la comisión de seguimiento a la casa de la juventud me parece importante hay dudas sobre el presupuesto que seguramente ahora la administración nos debe de responder seguramente puede que no estén ahí en envigado joven porque como es una adquisición predial puede estar en otra parte del presupuesto pero que bueno que ese sea un primer punto para tocar para arrancar porque el presupuesto es necesario para la compra del inmueble y adicionalmente se necesita un presupuesto de funcionamiento para los programas y los proyectos y el personal de la casa en cuanto al tema del suicidio enseguida yo lo quiero abordar desde las propuestas porque como pudieron ver ustedes el consejo ha tocado el tema como mencionó Efraín Johnny Lucas otros concejales ese ha sido un tema que es prioritario en este consejo y yo creo que tiene que ser prioritario en la alcaldía y en el próximo gobierno no como decía el compañero no es no es aceptable que tenga que suicidarse jóvenes de nuestras instituciones educativas eso es algo que no tiene por qué pasar y hay una de las propuestas que he venido trabajando con personas de la academia del sector universitario es que es muy importante que los profesores y profesoras de nuestras instituciones educativas conozcan de primeros auxilios psicológicos y que también las otras juventudes conozcan de estos primeros auxilios psicológicos hoy en día todos los que estamos acá deberíamos de saber de primeros auxilios hospitalarios cierto no todos lo sabemos pero es algo en lo que se ha venido trabajando y todos sabemos la importancia de eso pero hay que avanzar más allá a la parte de la salud mental como lo mencionaba Efraín no puede haber discriminación en la salud física y mental y esa herramienta de los primeros auxilios psicológicos será una herramienta para detectar por parte de un compañero de estudio por parte de un docente por parte de un cuidador de ese adolescente o de ese niño que está pasando por una situación que lo puede llevar al suicidio y que hay que hacer una intervención especial adicionalmente por diferentes casos que han pasado en el municipio hablaba yo con el alcalde en estos días que realmente cuando haya una situación de ideación suicida o de presión por parte de un estudiante de nuestras instituciones educativas tiene que haber un plan de choque donde de alguna manera no se extraigamos a la persona de esa realidad y le brindemos un acompañamiento integral para que no avance eso y termine en una acción contra su propia vida yo quiero también reconocer de algunos de los temas que tocaron la expansión del trabajo que ustedes están haciendo como consejo municipal de juventud en Vigado hacia otros territorios hacia estancias departamentales hacia otros municipios donde están inspirando a la juventud desde otros territorios a que si se involucren en lo público a que si debatan propongan y trabajen articuladamente con la administración para hacer realidad esos proyectos que la juventud colombiana necesita voy a entrar ya en materia de proposiciones para ustedes y preguntas la primera pregunta sería cómo van con el proceso de reglamentación del funcionamiento del consejo municipal de juventud para que tengan una base normativa y reglas claras para muchos procesos importantes que se les vienen en el siguiente en los siguientes años que les quedan segundo ahorita tocamos el tema del suicidio y uno de los factores que más incide en el suicidio de nuestros estudiantes de las instituciones educativas es el bullying de verdad que algunos de los casos más recientes tienen relación directa con un asunto de bullying y yo quisiera muchos de ustedes ya son ya salieron del bachillerato ya están en la etapa universitaria y muchos de ustedes no voy a hablar por ustedes voy a hablar por mí pues yo cuando estaba en el colegio a mí voy a contar una anécdota a mí me molestaban como los más grandes me hacían bullying en esa época me jodían no existía la palabra bullying y yo molestaba y jodía a otros del salón era como una cadena era como un algo que uno repetía porque era un uso en el ámbito escolar hubo un encuentro después de 10 años y acá quiero contar algo que tiene relación con los programas que nos decía Lucas que son religiosos pero son valiosos para lo que y en esta anécdota se van a dar cuenta por qué hubo un encuentro después de 10 años de estudiante y yo me encontré con uno de los que eran de mi grupo de amigos sin embargo por una situación física en su rostro a él lo molestaban mucho en el salón y yo era también uno de los que a veces lo molestaban y lo molestábamos demasiado y sin embargo yo era también de su grupo de amigos vuelvo y digo a uno lo jodían y uno jodía era como una cadena y un vicio que se repetía porque no había una debida orientación cuando nos encontramos entre muchas conversaciones él me contó David yo quiero agradecerte algo yo quiero agradecerte porque tú me llevaste un grupo que era un grupo católico católico de jóvenes que nos reuníamos en el poblado se llamaba el sodalicio de vida cristiana el movimiento de vida cristiana y ahí yo encontré un apoyo extracurricular o sea por fuera del colegio donde encontré jóvenes que me miraban mi esencia y hicimos amistad hicimos equipo hicimos trabajo social y encontré otro tipo de amigos jóvenes y un propósito de vida porque David yo estaba a punto de suicidarme en el año noveno yo ya no aguantaba más el maltrato por parte de todo el salón entonces bueno gracias a Dios yo conocí a este grupo invité dos tres amigos entre esos a él y fue un grupo que como pues que enseñaba valores y hacían trabajo social pero fue una alternativa hay muchas esta fue de orden religioso y social pero hay alternativas políticas hay alternativas culturales hay alternativas musicales entonces ahí lanzo mi pregunta ¿cómo nos pueden ayudar ustedes contra el bullying? ¿qué estrategia y ahorita mencionaba ustedes ya salieron de ese ámbito escolar ustedes ya están en ámbitos universitarios laborales y ustedes ya han tomado más conciencia de lo negativo de uno joder a otros o de que a uno lo jodan ¿cómo podemos meternos nuevamente a las instituciones educativas y generar un programa de concientización a esos jóvenes que molestan a los otros y que les hacen la vida imposible y que les bajan la autoestima y que y que los llevan a pensar en que la vida no tiene sentido y no vale la pena otra pregunta es también algo que ha venido como desmejorando un poco y es el tema de las enfermedades de transmisión sexual yo pienso que es un programa que podemos también meternos a las escuelas y trabajar eso pues no es lo mismo cuando llega pues una persona ya muy mayor a hablarle a los jóvenes uno cree que es cantaleta pero cuando llegan un Camilo un Pablo ustedes casi en la misma etapa de la juventud a que tomemos conciencia cuando se utilizan medios de difusión audiovisuales para que las personas tomen conciencia podemos atacar un punto una problemática social que está aumentando y son esas enfermedades de transmisión sexual apropiación de la casa de justicia yo quiero invitarlos a ustedes hay un hay un espacio de la administración pública en Vigado que ha venido creciendo con muchos programas que ustedes pueden aprovechar para beneficio de todas las juventudes es esa casa de justicia ubicada en el Salado donde ustedes donde donde toda la comunidad pero ustedes lo pueden usar hay acompañamiento psicológico hay acompañamiento a casos de violencia de género a casos de de delitos sexuales hay registraduría para muchas diligencias hay fiscalía hay juzgados hay comisaría hay inspección de policía y hay muchos servicios que pueden ser es un y además es un espacio muy campestre muy ameno donde ustedes pueden hay salas de reuniones yo quiero invitarlos a que vamos a a conocer la casa de justicia de pronto los que no la conocen pero que conozcamos su personal sus servicios y ustedes sepan que pueden llegar ahí a brindarle apoyo a otros jóvenes también me gustaría que trabajáramos con el consejo municipal como hoy lo estamos haciendo como lo dijo Johnny mire que si se puede y como lo dijo Efra y los otros compañeros si podemos tener un diálogo entre diferentes generaciones pero yo quiero que vamos más allá empecemos ese proceso con el consejo pero hagamos un programa de intercambio generacional visitemos los asilos de nuestro municipio que los más jóvenes hablemos con los más con los más mayores es algo muy bonito yo en estos días visitaba un asilo que queda en el poblado de unos amigos míos y ahí estaba es algo que es de un estrato alto pues queda por el club campestre no importa el estrato simplemente quiero contar que allí conocí por ejemplo a la primera mujer que fue magistrada de Colombia vive allí tiene su suite ahí tiene sus diplomas sus fallos es algo muy bonito uno ver una persona que le sirvió al país y también es algo impactante ver que ya hoy casi no tiene memoria que hoy casi ya no puede entablar una conversación y que fue una persona que le sirvió tanto a nuestro país pero es como que haya un proceso de intercambio generacional los que son del área social y psicológica sabrán mucho más los beneficios de todo esto pero que las nuevas generaciones trabajemos con las generaciones que han dejado tanta huella positiva es muy valioso yo también lo hablo desde un punto de vista personal a veces yo a nivel familiar uno tiene personas en su familia que cometieron muchos errores con uno y uno los tiene un rencor allí o tenía yo en mi caso no pero cuando uno ya conversa con ellos una conversación directa frente a frente despojado de iras y de cosas se da cuenta que también ellos tuvieron muchas falencias en su educación mucha falta de orientación y por eso tal vez inconscientemente cometieron algunos errores entonces uno perdona y comienza una etapa de construcción juntos entonces me parece muy bueno lo dejo ahí planteado un proceso de intercambio intergeneracional que ustedes nos ayuden a llevar los más jóvenes a estos espacios donde están las personas más mayores y en ese orden de ideas muchachos quiero lanzarles un reto un reto adicional es algo que yo me he soñado verlo en Envigado y no lo he podido lograr yo solo ni siquiera yo con mi equipo de trabajo por cuestiones de tiempo otros compromisos y se los voy a lanzar así es una feria de economía circular y economía social algo muy breve sabemos que la economía capitalista lineal está destruyendo el ecosistema sabemos que ya tenemos que tomar muchos correctivos este nuevo gobierno nacional está tomando correctivos para que la futura generación tenga al menos un poquito de agua y de aire que respirar y nosotros tenemos que hacerlo ya la feria de economía circular la economía circular hay muchos modelos de economía circular pero uno de ellos es entender que los productos no tienen que ser desechables no tienen que ser productos de un solo uso y votarlos que eso fue lo que nos acostumbró el capitalismo de los 90 de los 2000 y de los 80 entonces esa feria que bueno tomarnos el parque de hora traer personas expertos en el tema y que cada uno de nuestra casa saquemos cosas que a veces ya no usamos y revivamos el trueque el trueque revivamos el darle algo a alguien que le puede servir que le da una segunda hoy lo que a mí de pronto no me sirve a otra persona si le puede servir ese estuche del iphone 12 que a mí no me sirve porque compré el 13 o el 14 de pronto ese estuche no se va para un océano sino que le puede servir a otra persona que tiene un 12 o un iphone x es un ejemplo esto es un tema no para que lo lo debatamos hoy es una idea pero podemos crear un grupo de facebook donde la gente intercambie hay iniciativas internacionales muy buenas en eeuu crean una aplicación porque allá se botaban grandes canipidades de comida por familia que equivalían a millones de toneladas al año a nivel nacional entonces hay unas personas como nosotros disruptivos preocupados por el medio ambiente crean una aplicación y una persona simplemente le sobra media pizza o un pollo frito lo publica ahí y hay personas con hambre que van y lo recogen a esas familias y no va al cubo de la basura entonces todo este tema de economía circular podemos tener el apoyo de todo el consejo podemos tener el apoyo de la administración y hacer una gran feria donde tengamos nuestros toldos y cada uno saque de pronto por salón o por familia o por institución educativa saque las cosas que no usa que a otro le pueden servir finalmente viene un proceso un proceso difícil en nuestra nación que es la inflación esto no es algo de Colombia o de no es algo a nivel internacional y una de las acciones que toman en algunos países no esperemos a que estemos en crisis alimentaria una de las acciones es el proceso de que en nuestras ciudades a través de huertas urbanas se puedan producir algunos alimentos que van a alivianar la carga de la canasta familiar de nuestros padres es decir que si producimos algunos huevos que está a 20 mil por la canasta de huevos si producimos algún cilantro alguna cebolla alguna zanahoria que está costosísimo lo producimos en un barrio unidos entre todos eso sirve para la comunidad y va a generar un ahorro y un impacto positivo tanto en las finanzas como en la seguridad alimentaria también quiero quiero que trabajemos dos temas uno es un proceso con las juventudes de visitar las cárceles para que tratemos de llevarles ayuda también pero que también conozcamos la realidad de la cárcel lo difícil que es y que tomemos conciencia a los jóvenes que ninguno está libre ninguna persona está libre de pisar una cárcel porque es cometer un error un joven que se acelere en su moto se acelere en su carro pelee con otro discuta un joven que pelee con otro joven un joven que en algún momento por alguna desesperación económica cometa un error cualquier persona puede caer en una cárcel entonces si empezamos un trabajo de visitar las cárceles y tener un intercambio con los que están allí de saberes y emociones va a ser algo muy productivo para esta generación finalmente en Envigado hay un asunto que se trabaja por parte de la administración pero no 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 tiene como mucha visualización y es el tema del habitante de calle en Envigado hay apoyo para los habitantes de calle que quieren salir de la calle tener una nueva oportunidad reeducarse ir a una fundación ir a un centro de rehabilitación y tener un proceso de reeducación y yo sé que siempre hay cupos para la persona que quiere salir de la calle pero el problema es que no todos quieren y hay gente que habita en nuestras calles habita en nuestros puentes habita en nuestras alcantarillas y no quieren o no pueden salir de allí por sus condiciones psicológicas y físicas ¿cómo trabajamos el tema de habitante de calle? Ustedes que están en el Consejo Municipal de Juventud para que empecemos a tomar acción y a transformar problemas ocultos de nuestra sociedad muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra bueno algún otro concejal desea intervenir Gonzalo Mesa muchas gracias señora presidenta no ya yo creo que ya estamos avanzados en esta sesión no quería dejar de participar en vista del tema de que se tocó sobre la lo de la salud mental ya lo han dicho muchos de mis antecesores en el uso de la palabra y este consejo si ha pensado mucho en ese problema tanto es que aprobamos la política pública de la salud mental pero como dice Efraín el concejal Efraín esta política pública de salud mental queda tronca queda mal elaborada no se realiza a perfección si no tenemos un pabellón para la atención final de estos pacientes que necesitan hospitalización la respuesta que nos dan cuando uno solicita que en Vigado debe tener un pabellón para la atención de pacientes que tienen problemas de salud mental es que la obligación del municipio es solamente la prevención y la promoción de salud y es de las EPS a las que les corresponde la atención final de este tipo de pacientes pero yo creo que en Vigado siempre ha sido aventajado en muchos temas porque no vamos a ser aventajados también en el problema de la salud este tema que ustedes tocan como juventud que es preocupante lo vive y lo vivo yo como médico en mi consultorio a diario en donde una de las problemáticas o las patologías más complicadas es la salud mental y salud mental no es simplemente intentar suicidarse o un problema de estrés o de depresión que lo lleve a uno al suicidio sino que hay muchas enfermedades mentales que a las cuales no le ponen mucho cuidado muchos pacientes que le llegan a uno con somatización de su problema son problemas realmente mentales y hay muchas causas de enfermedades que producen trastornos mentales o situaciones de la misma vida que cada uno vivimos es por ejemplo la falta de empleo la falta de unos ingresos económicos eso trastorna y crea dificultades que se les cierre el camino a muchas personas y su camino más fácil para ellos es suicidarse yo quedo contento con esta sesión me parece que lo que ustedes hacen como jóvenes es algo que a mí en mi época no lo haría no lo hacía yo en mi época manejé un liderazgo en el deporte pero era un liderazgo que yo no pensaba en un futuro de ser concejal y la medicina y el deporte me dio la gran oportunidad de acceder a este consejo municipal de mi lado y llevo cuatro periodos en él donde dejé 20 años de estar en él y vuelvo y aspiro y mi presencia en la comunidad el estar en contacto con la comunidad me ha dado la oportunidad nuevamente de ser concejal muchas inquietudes todas muy bien planteadas me parece que lo que habla Johnny Bell me parece que es sumamente importante el respeto y la tolerancia es algo que nos ha faltado mucho en estos tiempos algo que nos enseñaron los antepasados y que hoy se ha perdido ojalá volvamos a obtener eso que hace mucha falta de todas maneras no quiero extenderme más quiero felicitarles porque ustedes a pesar de ser jóvenes son inquietos y piensan en la comunidad piensan en ustedes como como colectivo y me parece que es sumamente importante este es el comienzo para que a futuro puedan ocupar una curul como la que nosotros ocupamos hoy y quedarían muy buenas manos señora presidenta muchas gracias le doy el uso de la palabra a Luis muy buenos días señora presidenta darle un cordial saludo a todos los jóvenes a todos los consejales a todos los presentes en este recinto mire no quiero referirme ya todos los honorables consejales han expuesto realmente sobre los temas que se han tratado aquí yo quiero referirme a la juventud en general al aporte que le hace Envigado a a toda la juventud y que ha llevado a que este municipio sea valorado como un municipio modelo a nivel de Colombia creamos la universidad de Envigado creamos el CEPID creamos la de Borarango le estamos dando un aporte con el presupuesto a nivel general ese presupuesto que es transversal entre todas las secretarías para el beneficio de toda nuestra población y sobre todo de toda la juventud no está encaminado a determinado sector sino apoyar a nivel general desde la parte urbana y rural a todos nuestros jóvenes mire yo participé en el club Rotará fui fundador del club Leo participé también en las acciones comunales en Zúñiga en acueductos o todo todo lo que tiene que ver con lo comunitario y realmente Dios lo tiene destinado a uno para ciertas cosas y le va dando esos rumbos para llegar a estas posiciones de poderle servir a la comunidad es decirles que nosotros aquí los 17 consajales tengan la seguridad que queremos que toda nuestra juventud salga adelante en sus profesiones con sus familias que seamos los mejores que tengamos una cultura diferente y se demuestra a nivel de de Antioquia y del país los que van por los diferentes municipios ven la diferencia de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros adultos por esa formación que se le ha dado en Envigado ustedes se sentís orgullosos de vivir en Envigado de tener unos padres unos abuelos que los han formado con valores lo que decía yo ni ahora eso es parte de la desintegración que ha tenido nuestro país y que va teniendo la pérdida de valores la pérdida enseñanos a respetar a los demás eso es fundamental quería decirles algo que hablaba el joven que ha estado a nivel del departamento de Antioquia representando la juventud de de Envigado la zona rural hay hay unos jóvenes en la zona rural que participan como presidentes de la acción comunal participan en los planes zonales hay un presupuesto participativo que el municipio tiene para de acuerdo a la ley para que participe la comunidad si los si los jóvenes si quieren si quieren participar nosotros podemos darles una capacitación para que programas que tienen para juventud los puedan exponer en las zonas y compitan con votación para que les sean asignados esos presupuestos y así poder tener un presupuesto mayor para desarrollar actividades de juventud no quiero extenderme más señora presidenta sino darle las gracias a usted por la palabra y a todos los jóvenes por por escucharnos a todo y felicitar hoy por todo el respeto que se dio aquí de tanto de todos los que participamos muchas gracias señora presidenta bueno algún otro concejal bueno quiero decirles que por las vías formales se les dará respuesta afirmativa como ya se lo había manifestado también a la personera sobre el recinto para el CMJ pues para que ustedes puedan estar eso sí tenemos que tener unas responsabilidades y una agenda previa porque están también con las comisiones entonces sí tenemos que mirar y trabajar todo muy articulado todo desde que sea de manera respetuosa tienen todo el respaldo de la institucionalidad todas las inquietudes también que se presentaron aquí por parte de ustedes se les van a dar traslado a las unidades ejecutoras para que ellos sean los que les den la respuesta y nosotros hacerles un seguimiento a todas esas inquietudes y por último ya para darle el uso de la palabra a Lina la directora mi actividad como animalista no cobra validez en realidad por la opinión de uno u otros un trabajo de más de 20 años en realidad habla solo y yo lo único que necesito es la aceptación de ellos de los animales Lina te voy a dar el uso de la palabra para que les respondas a ellos o des tu aporte para que ellos ya puedan también terminar la sesión bueno nuevamente buenos días para las consejeras los consejeros la presidenta concejales y concejalas bueno rápidamente como para dar cierre como esas dudas que quedan que se plantean desde los jóvenes y que plantean algunos concejales nosotros también como dirección nos hemos preocupado por el tema del observatorio de juventud hemos hecho algunos avances hasta el primer balance más allá de tener el índice que es un muy buen instrumento también es conocer la potencialidad que tienen las estadísticas en diferentes temas y la posibilidad de desagregación en temas de juventud entonces si bien por ejemplo las estadísticas de salud y educación están muy robustecidas y tienen esa posibilidad no lo tienen otras por ejemplo como las de seguridad y convivencia entonces ya hemos tenido varias reuniones con ellos donde les hemos manifestado la importancia que esas estadísticas nos las presenten también en términos de la población joven y también o inclusive les mencionamos la importancia que esté todo el ciclo de vida porque si bien hoy somos la dirección de juventud que va con esa solicitud probablemente después también vaya las personas mayores o otro grupo poblacional específico entonces tenemos esa apuesta conjunta si quiere hacemos una sesión nos invitan a una sesión nos hacemos una reunión para que podamos hablar más del tema y tener un trabajo articulado alrededor del observatorio bueno frente a la red municipal de juventud también es una preocupación de hecho ya tenemos dentro de la agenda del próximo compost la socialización que vamos a llevar de la necesidad de su creación para iniciar el próximo año con ello y la vamos a llevar al compost por ser esa instancia importante en política social donde nos va a dar validez para su consolidación su conformación y su puesta en marcha inmediata en el otro año y frente al plan decenal pues es un tema que si o sea uno cuando llega dice bueno porque no se ha materializado bien un plan decenal ya en un año tan avanzado en su séptimo octavo año que debería ejecutarse pero si hay una responsabilidad hay algunas obviamente hay algunas apuestas que si dan que si dan cumplimiento a ese plan decenal pero lo que podemos también hacer es como una apuesta para que gran parte de ese plan decenal quede materializado en las próximas programas de gobierno de los diferentes candidatos y a su vez en el plan de desarrollo siguiente ¿cierto? bueno eso como con respecto a las dudas que quedaron desde el CMJ ya para darle respuesta al concejal de Bolsate pues nosotros acá pues a nivel de presupuesto sí al 2020 teníamos 299 millones asignados para el 2021 397 para el 2022 346 y tenemos esta pues está por aprobarse 300 millones para el cierre del año eso ha tenido unas variaciones significativas por ejemplo solo para este último año del menos el 12.7% ¿cierto? frente a esas pues reducciones pues nosotros igual tenemos que dar cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo y en esa lógica la priorización que nosotros damos de esos recursos va como en la lógica como de esos indicadores ¿cierto? en ese presupuesto si hay un recurso pequeño muy pequeño en términos de la dotación de la casa de la juventud que es un recurso alrededor de 13 millones porque la asignación de la casa la compra no es no es no le corresponde a la dirección ¿cierto? le corresponde en una sesión que tuvimos con el CMJ la plataforma municipal y el alcalde el alcalde ratifica la responsabilidad que tiene él en delegación de la directora de planeación y de la secretaria de obras públicas pues de esas dos dependencias de esas dos carteras en la adquisición y una vez no la entreguen que se va a hacer en un momento que no hoy no tenemos certeza durante ese último año ahí ya la tomaríamos nosotros para la para esa operacionalización ¿cierto? como hoy no tenemos certeza de la entrega y no tenemos certeza tampoco de un proceso que vamos a construir en conjunto con los jóvenes del modelo de funcionamiento pues es muy difícil como saber la destinación de un recurso considerable pues para para esto ¿cierto? pero entonces eso es una gestión que también cuando sea un hecho pues tendremos que hacer en diferentes instancias o sea vamos a tocar las puertas del alcalde pues vamos a tocar varias puertas para poder que se asignen como los recursos necesarios para para garantizarla bueno bueno dentro del recurso que sí tenemos en los diferentes eventos pues tenemos contemplado que todas las apuestas que nosotros tengamos en eventos públicos que los que participen entonces si sean esos proyectos o esas iniciativas juveniles en todos los ámbitos en lo cultural en lo artístico en los emprendimientos entonces es ahí donde nosotros vamos a trabajar entonces de forma articulada con esas propuestas aprendiendo pues como de de todos estos años pues como de trabajo y hacer pues como ese cierre más adecuado bueno en esos 300 millones no tenemos nómina o sea como ahí sí tenemos solo para para esa inversión pública y nosotros no tenemos nómina del personal en los 300 millones pues que es un alivio pues porque ya es un recurso pequeño bueno y frente a la última duda frente a los aportes de las dependencias para el desarrollo de las líneas de la política pública pues es una tarea que nos llevaremos ¿cierto? si bien desde este año se reactivó un ejercicio de transversalización con diferentes unidades ejecutoras en torno a la política pública que tuvieron acciones dentro del festival de juventud o a lo largo del año debemos hacer ese ejercicio entonces de saber realmente las inversiones el impacto los números de beneficiarios y pues de una vez te digo que me interesa mucho y nos quedamos como con esa tarea bueno y bueno por último me encanta pues la idea que el concejal David Londoño habla sobre un evento de economía circular y seremos nosotros también los que nos sumaremos no solo a tu propuesta sino a lo que implica ese ejercicio de economía circular con los jóvenes y estará presente en el festival de juventud y en las propuestas que nosotros tengamos el próximo año muchas gracias bueno ahora le doy el uso de la palabra a Santiago Franco para que ya cerremos muy bien muchas gracias este muy cortamente si queremos hacer la petición pues desde nosotros como consejeros hoy pues trajimos una agenda muy ejecutiva la intención en cada uno de los puntos era tener una respuesta específica a las dudas que les planteábamos específicamente algunas de las dudas ya una la contestó Juliana respecto a el poder sesionar en este espacio pero también traíamos otras como la creación de la comisión accidental que pues queremos poner a consideración que ojalá el consejo pueda hacer esa votación en este momento porque realmente más que preguntas para las dependencias trajimos preguntas muy específicas para el consejo y que esperamos que pues creo que son pensadas justamente para que se puedan responder en este espacio es nuestra intención pues desde un principio igualmente como les comentábamos una delegación a una comisión que se creó con el alcalde para este seguimiento a la casa de la juventud reiterar y muchísimas gracias pues por la atención que le pusieron al tema de salud mental nosotros justamente pues si recuerdan el punto decía específicamente en que nos presenten un balance del seguimiento que han hecho estos temas yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos como lema implícito dentro del CMJ es conocer para poder opinar y en ese sentido pues nosotros no vinimos a decir en si hay un tratamiento bueno o malo en temas de salud mental sino que justamente nuestra petición es que podamos sentarnos que nos expliquen completamente que se viene trabajando en salud mental en el municipio que han trabajado ustedes como concejales para que ya nosotros desde el conocimiento podamos hacer las respectivas propuestas que puedan ser necesarias este igualmente frente a la problemática de acoso sexual en las instituciones sobre las cátedras de salud sexual y reproductiva y bueno eso pues ah bueno y ya creo que si eso serían pues finalmente los temas a tratar específicamente lo que les habíamos comentado con repito la intención es que por favor lo puedan poner a votación de una vez y finalmente Camilo va a dar una respuesta rápida a muchas de las propuestas que nos dio que nos dieron ustedes en general y especialmente que nos dio David también con una cuestión pues que hemos comentado desde hace algún tiempo respecto a a la mesa de derechos humanos entonces Camilo va a ser muy rápido y ya con eso pues repito ponemos a consideración que por favor se puedan votar estas cosas de una vez y ya terminó esta sesión que ya por ahí ya Lucas vos cesando listo para que no se queden esas peticiones en el aire que valoramos mucho que vayan a la especificidad del asunto como lo hizo David y Leo que se apartaron un poco también desde las otras intervenciones con puntos muy claros también otras intervenciones por allí lo de la Casa de la Justicia me da entrada para también volverles a interrogar si le están haciendo el seguimiento y qué está pasando con la creación de la mesa de derechos humanos nosotros justamente mi persona que he venido trabajando el tema de derechos humanos dentro del Consejo Municipal de Juventudes empezamos este año con Carlos Arturo desde la Casa de la Justicia hemos visitado también con integrantes de la plataforma el establecimiento y se volvió a pausar y ya se había pausado una vez y en ese momento no sabemos pues en qué va lo último que supe fue con el funcionario Carlos que tuvo algún problema pues de carácter personal y ya ahí como que quedé desvinculado de la cuestión y entonces ustedes que son los que se supone que están jurídica para que venga acá el consejo en qué va eso para que le hagamos ese seguimiento y también si nos dan respuesta puntual y desde esa mesa de derechos humanos yo creo que se puede dar entrada a los habitantes de calle que también gracias a la fundación Mi Sangre muchos de nosotros hemos podido potenciar proyectos desde nuestras individualidades y yo vengo trabajando justamente con Pársate con la calle que trabaja justamente con habitantes de calles artistas callejeros y venteros ambulantes yo creo que con David especialmente tenemos que hacer una agenda como Consejo Municipal de Juventudes para que el otro año empecemos con todo lo que él nos trazó aquí que es de mucha importancia otra otra consideración que debe tener el consejo es entonces que yo creo que van a tener que delegar a alguien que recoja una voz de ustedes para que sea el constante interlocutor con nosotros para todo esto y la creación de la agenda y estén los espacios en los que nosotros tenemos incidencia como la comisión de concertación entonces creería que sería bueno también que se elija desde ya o que miren y es importante Leo lo destacó ahorita y es que esta es la primera sesión del año que se da de manera oficial con el CMJ de manera plural entonces por ley son dos al año entonces falta la segunda estamos ya finalizando ya falta un mes y medio entonces que vamos a hacer con esa segunda y creo que es muy muy importante porque a raíz de escuchar sus interlocuciones se evidencia que se están quedando solamente en un dominio del índice de desarrollo juvenil basándome en los hallazgos que es el dominio de la salud específicamente el de la salud mental pero faltan tocar otros dominios que probablemente puedan ser las causas de esa consecuencia de lo que es salud mental y por eso hoy el debate el debate también está en una vaguedad y yo sí considero que no sé sus equipos de trabajo o ustedes mismos deberían tomarse el tiempo yo sí espero que la próxima sesión que se pueda hacer este año sea para que hablemos del índice de desarrollo juvenil que no se le ha dado la importancia pero que esté a conocimiento de los 17 concejales porque si no muy duro si ustedes no lo conocen el índice de desarrollo juvenil y ya por último ya por último para terminar con eso compañeros para separarme así también porque no quiero quedar pues como Camilo en este consejo de esta manera no quiero quedar como de esta manera y así como hay concejales que dentro de sus intervenciones se han apartado de las posiciones de muchos como Leo que ahorita hizo preguntas interrogantes que muchos no se han atrevido a hacer yo sí creo que yo también pues dentro del consejo hay que decir bueno uno no le agradece a la institucionalidad su deber es como agradecerle a un cajero cuando uno le entrega el dinero la misma reflexión le hacía a los marchantes del gobierno nacional el fin de semana tenemos que tener cuidado con eso y el consejo no está también desde esa posición o al menos yo dejo muy claro que no estoy desde esa postura pues de agradecer cosas que son protocolarias además entonces y que nuestro trabajo como consejeros al menos el de nosotros y lo que he planteado y creo que debería ser el de ustedes como concejales es también crear procesos de base no quedarnos simplemente en eso de ir a las reuniones con el alcalde o de el simplismo y las formalidades sino de verdad está generando una incidencia con comunidades en específico y no todo pues como esa cuestión para separarnos de cuestiones e interlocuciones de algunos de mis compañeros bueno yo quisiera tocar dos temas que tres temas perdón que habla el concejal David que me parecen que son fundamentales y creo que de esa creación de la comisión accidental se pueden tratar uno de ellos es el tema del bullying que nos preguntaba qué podemos hacer nosotros y cómo nos podemos articular es algo que puede salir también de esa comisión y se puede estudiar como esas acciones articuladas entre consejo municipal y consejeros municipales de juventud otro tema que me parece fundamental es el recobrar esa memoria de los adultos mayores que vivieron en el territorio que vivieron esas dinámicas y contrastarlas con el tema juvenil es algo también que nos debemos abanderar nosotros como jóvenes y nos debemos abanderar también como ciudadanos hay muchos ancianos y hablo de ancianos en un buen contexto que están abandonados en los asilos y no tienen familiares que se preocupan por ellos y creo que cumpliríamos una gran labor donde fuéramos y visitáramos y escucháramos a ellos ahora con el tema de las enfermedades de transmisión sexual quiero contarle David que desde el consejo departamental tuvimos una sesión de comisión ampliada donde tuvimos una jornada de más o menos casi 7 horas donde estuvimos una hora por secretario de la gobernación y se trató el tema de transmisión sexual porque inclusive es una problemática no solo en el Valle de Aburrá sino que también en las zonas periféricas en Urabá es latente y más con esta comunidad LGTBIQ que son los que más están sufriendo este tema ¿cierto? se habló de que nos van a entregar a nosotros un kit educativo y nos van a dar el programa de cómo nosotros podemos replicar el mensaje cómo nos cuidamos cómo nos cuidamos tanto mentalmente como físicamente y nos van a entregar un kit en el cual también nosotros queremos hacer los partícipes o personalmente yo los quiero hacer partícipes para que todos estemos trabajando en un mismo norte en este tema porque yo creo que esto el tema de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual no tiene preferencias yo creo que es algo que puede sucederle a cualquier ser humano y creo que es un tema que también debemos de poner sobre la mesa con la misma importancia de la salud mental muchas gracias bueno yo le sugiero a Leo que vuelva a reactivar la comisión accidental de acompañamiento de la juventud que esa ya estaba creada y no es sino reactivarla para que ya le siga haciendo el acompañamiento a los MJ si me parece muy pertinente presidenta solo que hay una solicitud también del concejal Juan Uribe que también quieren integrar la comisión y no sé si habrán otros concejales que también quieran hacer parte David presidenta si yo pienso que primero que todo tomame la palabra para saludar a José Ignacio Mesa Betancur exalcalde exdiputado ex representante a la cámara y ex senador de nuestro municipio de Envigado también mencionar que en esa comisión podemos tocar estos asuntos de juventud para que los los activemos rápidamente hagamos un cronograma de trabajo que este último año de gobierno que viene sea sea de muchos resultados porque en el próximo gobierno se vuelvan programas institucionales en el plan de desarrollo del futuro alcalde dame un segundo le doy el uso de la palabra a Lubin si gracias señora presidenta yo creo que los temas que se han tratado aquí sobre todo que tiene que ver con enfermedades todo con medicina nosotros debemos extraer las personas aquí que son los responsables del municipio como es la doctora Marta Vélez y como es la secretaria Salomé Londoño para que ellas de primera mano les expliquen qué se hace en Envigado por estos temas para la próxima sesión que tengamos con ustedes si la mesa directiva tiene a bien invitar a estas dos personas para que les explique cómo se está tratando este tema aquí en Envigado claro que sí la idea por eso es reactivar esta comisión para que se puedan sentar ya con la administración y ya con la dependencia que necesiten tratar el tema entonces queda claro que la comisión se va a reactivar son Leo Alzate Sara Rincón Juan Pablo Montoya y David Londoño y ya los que quieran pertenecer entonces también ya nos dicen a la mesa para incluirlos en esta misma muchísimas gracias entonces a ustedes la que perdón recordarles que también dentro de las peticiones está un delegado que nos acompañe dentro de la comisión que hay con alcaldía con obras públicas y planeación para el seguimiento a casa de juventud para que ya pues si desean en un espacio después nos dentro de la comisión listo está bien perfecto muchísimas gracias claro que sí muchas gracias gracias entonces por las intervenciones del día de hoy todo sí funciona bajo el respeto quiero agradecerles a ustedes por estar aquí el día de hoy dentro de ocho días tenemos a la plataforma ¿cuándo es sábado? el domingo el domingo tenemos también a la plataforma para escuchar también todos los requerimientos que ellos quieran exponernos ya con ustedes esta es la segunda sesión la primera era la de la universidad y con esta es la segunda pero igual vamos a tener la plataforma para dentro de ocho días los espacios siguen abiertos para ustedes no es que solamente tengamos que hacerlo por cumplir dos aquí pueden venir las veces que concertemos no tiene que ser por cumplir entonces bienvenidos aquí a este recinto doctora Paula continuemos perdón con el orden del día sí señora presidente tengo una comunicación registrada en la secretaría señores consejo municipal de embigado doctora Juliana André Álvarez Salazar presidente del consejo municipal de embigado ciudad posibilidad de asistencia a sesión plenaria cordial saludo por medio de la presente comunicación quiero informar que por motivos de forma mayor no podría asistir a la sesión plenaria del día 19 de noviembre de 2022 agradezco me disculpen en la respectiva sesión y se le dé de lectura a la presente comunicación con debido respeto cordialmente Carlos Manuel Uribe Mesa señora presidente esta es la continuemos con el orden del día por favor sí señora tercero observaciones y proposiciones le doy el uso de la palabra a Lucas Gaviria muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra bueno compañeros concejales quiero poner a consideración si se hay coro el apoyo para darle un reconocimiento hoy también que vienen los jóvenes a un joven embigadeño Cristian Arango Chicho Arango jugador de fútbol profesional colombiano embigadeño pasó por el colegio Manuel Uribe Ángel el Jomar la paz hoy ojalá es el negocio que estamos tratando de cerrar médico que venga para el nacional Chicho ya sabe que lo necesitamos el nacional entonces poner a consideración señora presidenta un reconocimiento por parte nuestra a este gran deportista joven embigadeño que acaba de quedar campeón con Los Ángeles en la MLS y podemos esperar o todos esperamos que pueda estar en nuestro verde atlético nacional así que para que ponga a consideración señora presidenta esta proposición pongamos a consideración la proposición presentada por el concejal Lucas Gaviria para un reconocimiento a Cristian Arango nominal señora secretaria sí señora Julián Andrea Álvarez Salazar sí Sara Caterine Rincon Ruiz sí a la proposición Juan Pablo Montoya Castañeda Leo Alessandra Alzate Suárez sí a la proposición Efraín Echeverry Gil sí a la proposición Lucas Gaviria Nao sí a la proposición David Alfonso Londoño Arroyave voto sí José Lubino Aldonado Sánchez sí Gonzalo Mesa Ochoa mi voto es sí Sergio Molina Pérez Bernardo Mora Calle Carlos Augusto Osa Betancur Paula Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Carlos Vélez Mesa doctora Paula Vélez Mesa Juan Carlos Botasín Johnny Osvaldo Vélez Quintero sí a la proposición señora secretaria con sus diez concejales por el sí a la proposición y siete concejales ausentes esta proposición entra a la comisión de ética y será evaluada para si puede ser posible dar este respectivo reconocimiento continuemos con el orden del día señora presidente el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las siete y media de la mañana feliz día para todos y para todas recuerden que mañana empieza el mundial a las nueve de la mañana ¡ah! 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 Gracias por ver el video